No, no, no. Desconozco, es copia, no he utilizado nunca. Pero si este programa permite que se conecten a la vez 10 o 12 personas, realmente sería mucho mejor. No entendimos lo que dijiste, Teresa. Ah, vuelvo a decir, entonces, para continuar con lo que sucedía, Margarita, ¿me oyen bien? Sí. ¿Me oyen? Sí. Y para continuar con lo que decía Margarita, pues, que si el programa es copia, que yo lo desconocía, es la primera vez que lo utilizo, pero si este programa permite realmente que se conecten 10 o 12 personas o 15, vaya, esto yo sí desearía si ustedes tienen sus portátiles y es posible, porque entonces les veo la cara individualizada a cada uno, porque ahora les veo como grupo, pero si alguien toma la palabra, me costará luego reconocerlos, porque los veo un poco borrosos, la verdad, en mi pantalla de ordenador. Pero esto, para no demorar ahora más, en todo caso, lo estudian luego con los técnicos y si es posible para la semana que viene, pues, será una buena cosa. Perfecto. Sí, muy bien. Vale, pues, ¿qué les parece? ¿Empezamos? Sí, sí. Solamente, si quieren, por favor, me preguntar al técnico si ya recibió el PDF que le he enviado y el Word. Entonces, ya estoy segura que lo recibió. Sí. Sí, sí, Teresa. Vale, y entonces, para aclararme yo, porque no voy a empezar con este esquema, pero cuando tenga necesidad de utilizar el esquema que ahora he enviado al técnico, entonces, ¿qué hago? Digo, ¿esquema o el técnico se va a quedar todo el rato en la clase o cómo va esto? ¿Quieres decirnos cómo lo ponemos? Sí, ¿te vas a quedar? Estoy aquí en el camino atrás, como ahora hay otra sesión. Es que tiene dos sesiones a la vez, Teresa. Ya me parecía. Entonces, ¿cómo haremos cuando queramos mostrar el documento cómo va a ir esto? Carlos, nosotros la ponemos. Sí, ¿eh? Ustedes, si hay alguien aquí que lo sabe hacer, ningún problema. Sí. Cuando precisemos, cuando precisemos el documento, entonces yo se lo indico y a uno de ustedes lo podrá proyectar. Sí. ¿Eso sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo creo que ya no hay un documento. Sí. Entonces, ¿se lo puede hacer para ver si me se puede hacer? ¿En dónde está el enlitzmo? Ah, pero sí, no. No, es una verdad. Creo que en Guajaca. Sí. 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 Está extendida. Hace todo. Hace algo. ¿Aplausos. ¿Aplausos. Sí. 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 En primer lugar, les saludo a todos, porque yo recuerdo que, no sé si a todos, pero a la mayoría sí les tuve oportunidad de conocer directamente en agosto, cuando vine para la lección inaugural, y ustedes, pues creo que la mayoría sí estaban ahí. Pero no hicimos, como había otra gente, pues no hicimos este momento, que luego me tipo mal, porque pensé, esto teníamos que haber procurado, pues de hacer un momento de sentarnos juntos, y al menos ahora les tendría más localizados. Pero en cualquier caso, si les parece, antes de empezar, de decirme el nombre y, bueno, pues un poco de saludo, aunque los que están en el aula los voy a ver poco, pero pues eso, si se presentan, y me iría bien también si, sin pasar mucho tiempo en ello, me recuerdan cada uno, yo, trabajando en este tema. Así brevemente, para situarme yo un poquito más antes de empezar la clase de hoy, que, como saben, es mi primera. Pues si les parece, adelante con la presentación. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Yo. Yo soy Mayela Flores, y mi tema de investigación es el concepto de artes mujeriles en el contexto del México del siglo XIX, y me interesa saber qué relación tiene este concepto con la construcción de cierto discurso acerca de la feminidad. Muy bien. Gracias, Mayela. Hola, Mayela. 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 Este... Hola, Teresa. Yo soy Erichel Este, ya teníamos el gusto de conocernos. Mi tema de investigación... Sí. Mi tema de investigación es la violencia obstétrica y la partería como resistencia. Nos conocemos porque te voy a dirigir la tesis, ¿verdad? Sí, me voy a acompañar. Sí, cualquier cosa. Pues encantada de volver a verte, y en breve, no, mañana, ya si puedo, me conecto, ¿eh? Porque tenemos pendiente la primera entrevista. Sí, muchas gracias. Sí. Muy bien. Gracias. Siguiente. Yo soy Paula Regueiro, y este... No te leo, Paula. Paula, levanto. Y yo voy a trabajar, o sea, una reflexión crítica sobre las ONGs feministas, de cómo reproducimos el racismo en nuestra práctica cotidiana. Muy bien, gracias. Paula. Hola, mi nombre es Analilia Velasco. Yo voy a trabajar... ¿Analilia? Ajá, Analilia. Yo voy a trabajar el cuidado como derecho humano en las políticas públicas de la Ciudad de México. Ese es mi tema. Hoy, Teresa, soy Andrea, y, bueno, mi tema de investigación es hacer una... una crítica al Dios Padre, tratando de deconstruir, si Dios es varón, el varón es Dios. Me gusta familiar el tema. Sí. Hola. Silvia. Sí, sí. Mi nombre es Silvia. Silvia. Sí, mi tema de investigación son las mujeres que eligen no tener ni hijas ni hijos, no reproducirse biológicamente. Muy bien. Hola, Teresa. Yo soy André, Andrea, y mi tema de investigación son las mujeres documentalistas mexicanas y sus documentales entre el 2010 y el 2020. 2010 y el 2020, porque ya calculas que para entonces, pues, estarás tú aún con dos trabajos de veces, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Muy bien. Hola. Yo me llamo Carlos. Buenas. Mi trabajo es sobre la gestión emocional de los hombres como un dispositivo que dificulta que nos distanciemos de los mandatos de la masculinidad. Muy bien. Hola, yo soy Miriam. Mucho gusto, Teresa. Miriam, no te pases. Hola, mucho gusto. El tema de investigación es sobre violencia hacia mujeres adultas mayores en las periferias de la ciudad de México. ¿Mujeres mayores? Mujeres mayores. Segura. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, las que están conectadas. Así es. A ver, yo soy Carmen, ¿me escuchan? Sí, Carmen. Yo soy Carmen. Yo voy a trabajar la manera en cómo recrear nuevos espacios urbanos arquitectónicos buscando la emancipación de las mujeres. Bueno, yo soy Margarita Sánchez de León y voy a estar trabajando la deconstrucción del concepto de paz hegemónica desde la perspectiva de los sectores vulnerables. Muy bien. Muy bien. Salto a la persona, creo. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. ¿Qué tal, Teresa? Buen día. Muy bien. Muy bien. Pues yo voy a trabajar el tema de las mujeres... ¿No la oigo bien? Sí. Yo voy a trabajar... No sé si la escuchan bien. No. No. ¿Ustedes en el aula la escuchan bien? No. No. Mala conexión. Yo tampoco. Tienes mala conexión, Nica. A ver, una prueba. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan ahora? Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, yo voy a trabajar mujeres defensoras en México. Las mujeres del Consejo Indígena de Gobierno. Una propuesta del EZLN y del Congreso Nacional Indígena. Pues ahora la escuché muy bien, Nita, y además con una voz preciosa. Qué lindo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues nada. Mi nombre es Teresa Forcades y, bueno, como ya saben, doy esta parte de esta asignatura que ha sido tripartita con tres profesores. Sé que ya han hecho la parte con la profesora Gloria y luego con el profesor Ángel Méndez. Y, pues ahora me tocan, me corresponden a mí estas últimas cuatro clases. Entonces, esta de hoy tienen ustedes el programa. Igualmente, pues voy a ir enviando. Pero la clase de hoy, yo lo que pretendo tocar es, diríamos, se titula Cuerpos, como se tituló un poco la asignatura Cuerpo, Género, Identidad. Cuerpo, perdón, no Género. Cuerpo, Deseo e Identidad. Sí. Pues centrarme un poco en estas tres nociones desde una perspectiva que espero que no repita nada de lo que ustedes ya vieron. Aunque, bueno, pues es obvio que vamos también voluntariamente o, diríamos, intencionalmente, vamos a también ofrecerles quizás perspectivas, orientaciones acerca de nociones que ya habrán visto ustedes, pero que, bueno, pues entonces se fijan cómo diferentes personas pues las van orientando también de formas con matices diferentes. Y esto nos parece al cuerpo de profesores que enriquece precisamente este doctorado el hecho de que tenga esta docencia compartida. Dicho esto, si ustedes se dan cuenta que algo que estoy desarrollando realmente es repetición, tampoco me importa nada que digan, miren, que esto ya lo vimos, ¿no? Entonces me adapto también. Pero yo, diríamos, creo que es importante empezar pues situando estas nociones, tanto de cuerpo como de deseo y luego también de identidad. Y para empezar, pues me gustaría empezar leyendo un texto, bueno, la metodología de clase. Claro, esto para mí es nuevo hacerlo así online y, bueno, vamos a ver cómo funciona. Pero yo les pregunto, normalmente en las clases de esta asignatura, las clases de tres horas, ustedes tienen una pausa, ¿no?, en algún momento. Sí. ¿O no? Sí. O sea, normalmente, ¿qué hacen? Vale, ¿normalmente hacen una pausa a la mitad o cómo va esto? Sí. Sí. A la mitad. Vale. Entonces, esto también, a la mitad, ¿no? Bien, pues esto quizá no será a la mitad exacta porque depende de dónde estemos en el tema, pero esta también es mi intención. Hoy es el primer día y, bueno, pues hemos gastado unos cuantos minutos los introductorios, pero mi intención es también poder tener la pausa. ¿De cuánto es la pausa? De 15 minutos. 15. Habitualmente de 15 minutos, vale. Pues en principio respetaré este ritmo o esta costumbre de hacer pausa de 15 minutos a la mitad de la clase. Entonces, también yo me imagino que en las otras clases habrá sido bastante rica su participación. Y esto es lo que me gustaría también que en mis cuatro clases pudiéramos tener una participación lo más activa posible por parte de ustedes. Y creo que, como ha insinuado antes Margarita, si fuera posible esto de tener el ordenador delante, ya ven ustedes que entonces la persona que habla este programa la pone como la amplía y todo el mundo puede ver ese rostro ampliado. A mí me gustaría si es posible para la clase que viene, pero si no, pues yo a los que están en el aula les veo ahora todos ustedes y pues se levantan la mano como si fuera la clase normal, ¿no? Para interrumpir o para pedir una aclaración o algo que no se entienda, pues yo les agradeceré que esto lo hagan así. Y también, si en algún momento desean intervenir, si es un momento más expositivo mío, pues quizá les pido que guarden un momento la intervención para cuando me parezca que sea más oportuno, pero en cualquier caso no se corten, por favor, de hacer… Ahora no les veo tan bien porque creo que cuando Ita se mueve, entonces pasa ella a tener esta centralidad en la pantalla y a ustedes en la aula se levantan la mano casi que no les veía porque están muy pequeñitos. Pero en cualquier caso háganse notar si desean intervenir en cualquier momento y piensen que eso no va a ser una interrupción, sino piénsenlo como un enriquecimiento, que para esto estamos, sobre todo también para que este diálogo sea lo más vivo y relevante posible. Yo me he dado cuenta con lo que he ido apuntando de sus diferentes temas de estudio que conocía ya por sus candidaturas al doctorado, pero me he dado cuenta de algo que me habían comentado mis compañeros del doctorado, de la docencia, pues que realmente es un grupo muy rico y en ese sentido pues con una diversidad, diríamos, de temas y de contextos de estudio, supongo también de metodologías que pues es fundamental que pueda irse compartiendo durante todas las asignaturas, también en estas cuatro clases de las cuales soy yo responsable. Entonces la clase de hoy, como les indicaba, pues voy a empezar desarrollando o tratando estos tres conceptos de cuerpo, luego deseo e identidad, pero me gustaría pues hacerlo empezando por un texto, que es un texto que yo les voy a leer y que yo creo que en la bibliografía les había puesto este libro de Arundhati Roy, esta escritora india, el libro se llama El Ministerio de la Felicidad Más Grande o Mayor. ¿Sí? ¿Lo tienen en la bibliografía este libro? ¿Cereza? Es que no tenemos programa, no tenemos el programa. Ah, vale, vale, pues esto deberían tener, ¿no? Bueno, pues esto voy a encargarme de... ¿No tienen el programa? O sea, tenían de las demás partes, pero de mi parte no, ¿es así? Ajá. Ah, sí, sí, sí. Hasta el momento no, hasta el momento no tenemos. Pues le podemos enviar un... Vale, vale, pues entonces esto, esto yo les voy a, diríamos, les indico ahora así de voz, porque no sé cómo enviárselo, pero enseguida les voy a enviar este documento, pero para que ustedes sepan de cómo se va a desarrollar estas cuatro clases, hoy es la primera, y que ha dicho cuerpo, deseo, identidad. Reflexiones acerca de estas tres nociones, cuerpo, deseo, identidad. La siguiente clase, si quieren apuntar, esto es para el jueves que viene, entonces trato del feminismo de la igualdad, del feminismo de la diferencia y de la historia del dimorfismo sexual. Les voy a dar un texto para que ustedes puedan prepararse para esa clase. Segunda clase, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia y historia del dimorfismo sexual. Luego, la tercera clase es cuando tratamos el tema queer, que creo que han tratado también con Ángel Méndez, pero como ya les decía, es en mi perspectiva el tema queer y el tema del ser personal. Yo también introduzco esta perspectiva de antropología teológica, que me parece que es relevante, o puede serlo, o puede ser enriquecedora, independientemente de cuál sea el tema de su estudio. Yo ya me he dado cuenta que hay a alguien que menos conozco, Margarita y también Andrea, que tratan, y ahora oigo como que alguien habla muy fuerte, que Margarita o Andrea tratan de temáticas teológicas y no es el caso para el resto de ustedes. Teresa, no alcanzamos a escuchar ya la última parte, el segundo tema, porque se escuchaba como eco o algo. No, lo que pasa es que los demás participantes tienen que cerrar el micrófono, si no lo están utilizando. Ahora. Para que no se escuche también el sonido del ambiente. Vale, es eso. De acuerdo, muy bien. Y ahora falta uno. Ahora mucho mejor. Porque vete a casa. Bueno, hoy es un día de arreglos técnicos. Gracias. Vale, ¿qué les parece? ¿Ahora vamos mejor? Sí, sí. ¿Vamos mejor ahora? Sí, sí. Vale, pues vamos allá. ¿Ya no alcanzaron a escuchar la segunda clase? Ya no. La tercera. Vale, pues voy por la segunda clase otra vez. Vale. La segunda no la oyeron. Sí. Feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia y historia del dimorfismo sexual. ¿Sí? Sí. Luego, para la tercera clase, trataré de la noción de queer, que yo creo que ustedes también ya han tratado con Ángel Méndez, con el profesor Ángel Méndez. Pero, bueno, pues yo voy a hacer ahí mi aportación a esa noción unida a la reflexión sobre el ser personal. ¿Qué significa eso del ser personal? Y aquí les comento, pues que hay dos de ustedes, que son Andrea y Margarita, que yo soy consciente que tienen temáticas, tratan temáticas de contenido teológico, pero que el resto de ustedes no es el caso. Sin embargo, igualmente, esta perspectiva, también desde la antropología teológica, creo que va a ser enriquecedora y que les aportará, no solamente a las dos personas que estudian, pues, tema relacionado con la teología, sino al conjunto de la clase, les puede resultar interesante esa aportación también del ser personal, unido con la reflexión queer, que corresponde a mi tercera clase. Y ya, la última clase es la que se titula Erotismo, Mística y Transformación Social. Erotismo, Mística y Transformación Social. ¿Cómo? Que estaría bueno que para la próxima nos des clases todo el semestre. Otra clase. Ah, pues bien, encantada. Pero, entonces, antes, por si no se ha oído, también les he comentado que para la próxima clase ya les voy a dar un texto, ¿no?, que ustedes pueden trabajar un poco para, bueno, pues ya venir más preparadas a esta segunda clase de Feminismo, de la Igualdad, de la Diferencia e Historia del Dimorfismo Sexual. Esto en cuanto, pues, al programa, que también les voy a hacer llegar por escrito, pero al menos ahora tienen un poco de panorámica, ¿no?, de estas cuatro clases. Entonces, empezando hoy, pues, yo les recomendé, al menos en la bibliografía general del curso, lo añadí, este libro, que es una novela, es una obra de literatura reciente de la autora india Arundhati Roy. Y se titula El Ministerio de la Felicidad Mayor o de la Felicidad Más Grande. La traducción en castellano, yo ahora tengo delante de mí el texto en inglés, original y en catalán, pero se lo voy a leer en castellano porque haré una traducción así directa. Yo les había pedido leer y les sigo recomendando, si ustedes pueden, aunque es la temática de la clase de hoy y no la siguiente, pero si igualmente tienen tiempo y acceso a este texto, yo les recomiendo leerlo entero, claro, que son unas cuantas, bastantes páginas, pero como mínimo las 30 primeras páginas, yo creo que pueden ser muy, que son, vaya, muy relevantes para nuestro tema. Y yo voy a empezar ahora leyendo un par de páginas de esta autora, Arundhati Roy, esta obra, El Ministerio de la Felicidad Mayor. Empiezo. Ustedes, por favor, como han hecho antes, muy oportunamente, si no se oye bien, no esperen inmediatamente porque si no, pues luego me da pereza repetir. Sí, empiezo. Era el cuarto de cinco hijos y había nacido una fría noche de enero a la luz de un quinqué porque se había ido la electricidad. Nació en Shah Jahanabad, la ciudad amurallada de Delhi. Alam Baji, la partera que la había llevado al mundo, lo dejó en los brazos de su madre envuelto en dos chales y le dijo, es un niño. Dadas las circunstancias, este fue un error comprensible. El primer mes del primer embarazo, la Begum Jahanara y su marido decidieron que si la criatura era un niño, le llamarían Aftab. Los primeros tres hijos fueron niñas. Hacía seis años que esperaban a Aftab. La noche en que nació fue la más feliz de la vida de Begum Jahanara. Por la mañana, a la mañana siguiente, cuando el sol ya estaba alto y el ambiente de la habitación era tebio y agradable, la Begum Jahanara quitó las fajas del pequeño Aftab. Le examinó su cuerpo diminuto, los ojos, la nariz, la cabeza, el cuello, debajo de los brazos, los dedos de las manos y de los pies, con delectación amorosa. Fue entonces que descubrió, escondidas bajo las partes masculinas, unas partes pequeñas y sin acabar de formar, pero innegablemente, femeninas. ¿Es posible que una madre se horrorice de su propio hijo? Eso es lo que le pasó a la Begum Jahanara. La primera reacción que tuvo fue la de sentir que el corazón se le obstruía y que los huesos se le transformaban en cenizas. La segunda fue darle otra vez una mirada para comprobar que no lo hubiera visto mal. La tercera fue alejarse de lo que había engendrado mientras los intestinos se le comprimían y una línea de excrementos le bajaba por las piernas. La cuarta fue considerar la posibilidad de matar a la criatura y matarse. La quinta fue coger a la criatura y apretarla fuerte con los brazos mientras se sentía caer por una grieta que se había abierto entre el mundo que ella conocía y unos mundos que aún no sabía que existieran. En ese abismo, dando vueltas en la oscuridad, todo de lo que ella había estado segura hasta entonces, todas las cosas, desde la más pequeña hasta la más grande, todas dejaron de tener sentido para ella. En urdu, la única lengua que sabía, todas las cosas, vivas o no, las alfombras, la ropa, los libros, las plumas, los instrumentos de música, todas las cosas tenían género. Todo era masculino o femenino, varón o mujer, todo excepto su hijo. Sí que sabía, por descontado, que para a los que son como su hijo existía un nombre, Ishra. Dos nombres existen, de hecho, Ishra y Kinnar. Pero dos palabras no hacen una lengua. ¿Era posible? ¿Es posible vivir sin lengua? Esta pregunta, evidentemente, no se la hizo con palabras, ni como una única y lúcida frase, sino como un grito larvado y mudo. La sexta reacción que tuvo fue lavarse y decidir no contárselo a nadie de momento, ni tan siquiera a su esposo. La séptima reacción fue estirarse al lado de Aftab para descansar, tal como hizo Dios, el Dios de los cristianos, después de haber creado el cielo y la tierra. Con una diferencia, Dios reposó, tras haber creado, Dios reposó después de haber tomado conciencia del mundo que había creado. Mientras que Begum Janara reposó, descansó, después de habersele alterado la conciencia del mundo a partir de lo que había creado. En realidad, no acaba de ser una vagina, pensó Tarasí. Comprobó que no tenía la apertura formada. Solamente era una cosa de añadidura, una malformación infantil. Seguramente se cerraría, o se curaría, o seguiría. Ella haría oraciones a todos los santuarios que conocía para pedir al Todopoderoso que tuviera misericordia con ella. Seguro que tendría. Estaba convencida. Y quizá sí que tuvo misericordia, pero de una manera que ella no pudo acabar de comprender. Hasta ahí este primer texto. Y les hago ahora una propuesta que es de una forma breve, como cinco minutos máximo. Yo tengo un par de preguntas que son de tipo personal. Y yo no les voy a pedir que esta, diríamos, reflexión personal, ustedes la compartan con la clase. Aunque si alguien tiene ganas de compartir algo, pues esto también será bienvenido. Pero sí les pido que tras haber oído este texto puedan, diríamos, responder así como para ustedes mismas, ¿eh? Para ustedes mismos. Esto lo anotan, pero como les digo, no es un material que me tengan que enviar a mí, ni necesariamente para compartir. Pero mis preguntas a ustedes, porque a mí me interesa que la clase, diríamos, no solamente tratemos de los temas que vamos a tratar desde un punto de vista académico, que lo vamos a hacer, desde un punto de vista como objeto de estudio, que lo vamos a hacer, sino que ustedes saben que la teología feminista, en mi caso, yo soy benedictina también, toda la reflexión monástica o la tradición monástica, en eso coinciden la tradición benedictina y la monástica, en que la base de todo conocimiento es la experiencia. No existe acceso al conocimiento que no pase por la experiencia personal. Eso es una erudición fría y una erudición, diríamos, impotente, que no es capaz de generar vida, ni de generar pensamiento, ni de cambiar el mundo, ni de mejorar nada, ni de aportar nada valioso. Por tanto, esa centralidad de la experiencia que reconoce la teoría feminista y también la tradición monástica, pues en estas mis cuatro clases voy a intentar invitarles a ustedes a hacer un máximo de ligazón entre los temas que tratemos conceptualmente y su propia experiencia, como les digo, sin evidentemente violentar a nadie, ni forzar nada, y por tanto la parte de compartir queda absolutamente a su discreción. Pero las preguntas, por tanto, que ahora les pido que dediquen unos pocos minutos de clase a reflexionar son, primera, ¿qué es mi cuerpo para mí? ¿Qué es mi cuerpo para mí? Y estaba acompañada de una segunda, que es, una vez hayan podido pensar eso, ¿qué es mi cuerpo para mí? La segunda parte es, ¿ha sido siempre así? Porque quizá yo tengo ahora una relación con mi cuerpo, una comprensión de mi cuerpo, una intuición, una experiencia corporal, pero es muy distinta cuando era adolescente, o es muy distinta incluso a la que tenía, pues, no sé, algunas de ustedes, lo sé por Eric, ¿no?, que ha tenido un hijo, bueno, pues, antes y después quizá hay una diferencia que sea para ustedes muy significativa. Y la segunda parte, o la segunda pregunta, ¿qué desearía, qué me gustaría, hablamos de deseo hoy también, ¿no?, pues, ¿qué desearía que fuera mi cuerpo para mí? Otra vez, por favor. Y la segunda es, ¿qué desearía que fuera? Que la primera es, ¿qué es mi cuerpo para mí? ¿Ha sido siempre así? Y segunda, ¿qué desearía que fuera? Y también, ¿lo he deseado siempre así? ¿Qué? Dedicamos, como les digo, pues, unos breves minutos, ¿no?, tres minutos o así para que tengan un poco y luego a ustedes, pues, ya, si les interesa reflexionar más sobre esto, pues, ya tendrán sus maneras de hacerlo, ¿no? Pero ahora un poco, unos tres minutos de reflexión o de escribir cada uno lo suyo. Y ya tendrán sus maneras de hacerlo. 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 Gracias. 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 ¿Hacer esto? ¿Les parece correcto que hagamos esto que acabo de hacer ahora? Sí. ¿Les parece bien, eh? Vale, pues así porque tengo un poco en otro momento otras preguntas, pero… Entonces, bueno, pues para… ¿Alguien quiere compartir algo de este momento? Ya les he dicho que es absolutamente libre, voluntario, si alguien quiere hacer algún comentario, tanto del texto que han oído como de esta parte de reflexión personal. Si alguien desea comentar algo, adelante. Yo… Teresa Margarita, por este lado. Sí, no te veo. Caramba, no sé, pues yo sí puedo verte. Ah, vale. Pues no sé, adelante. A lo mejor cuando hables más se pondrá… Se pondrá tu… Ok. Bueno, curiosamente me tocan mucho las preguntas porque creo que son preguntas con las que yo he trabajado por mucho tiempo en mi vida. Pero en tu primera… La primera parte, tú dices que es mi cuerpo para mí, pues yo te diría que mi cuerpo para mí es un campo de batalla. Es un campo de batalla en donde yo entro a luchar conmigo misma. Y entro a luchar conmigo misma y con el entorno. Con el entorno social, con mi entorno familiar, etcétera, etcétera. Creo que mi primera batalla tuvo que ver con un asunto racial. Pero físico, yo recuerdo el momento específico de esa lucha. Es que la recuerdo como ahora. Tenía como tres años. Y la segunda… Tres años. Tres años. La recuerdo bien. Y la segunda fue conmigo como mujer. Y la tercera fue conmigo como el espacio de mi deseo. Al entender que mi deseo no encajaba con el deseo hegemónico o los deseos hegemónicos. Así que ese fue mi campo… El cuerpo sigue siendo mi campo de batalla. ¿Por qué? ¿Por qué sigue siendo? Porque además ahora enfrento otras cosas. Me enfrento con la edad. Como un campo de batalla. La edad. La identidad. La identidad de dónde yo soy. ¿Qué soy? Como un campo de batalla. ¿Soy puertorriqueña o un poquito de codo? Así que esto diría yo que ha sido mi cuerpo para mí y sigue siendo un campo de batalla. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. ¿Alguien más que sea? Yo. Yo ahora en el aula no les veo. Se quedó congelada la imagen del aula. Tengo a todos. Mientras hablaba Margarita, se congelaron todos. A lo mejor si no me estás hablando. ¿Pero nos escuchas? Sí, escucho bien. Sí. Pues yo puse que mi cuerpo es el espacio que habito. Pero dile quién es. Lo que me permite. ¿Eres Edith hablando o qué? Andrea. Perdona, ¿eres Edith? Andrea, Andrea. Ah, sí, Andrea. Sí. Sí. Que mi cuerpo es el espacio que habito. Que mi cuerpo es el espacio que habito. Sí. Lo que me permite y me habla de mi vida. Y, bueno, puse aquí que pienso que muchas veces no lo llegué a habitar. Ajá. Y también que conforme me hago mayor, me hago más consciente de la importancia de cuidar mi casa. Ajá. Para que se esté cómodo, ¿no? Se esté, digamos, bien recibido o bien recibida. Ahora me apura un poco esto de que no les vea el movimiento. Pero es su conexión. Yo creo que es la mía porque son todos que se han quedado congelados. Si me permiten un momento, voy a desconectarme y volverme a conectar porque esto de que estén todos inmóviles no me ayuda mucho. Claro. Lo voy a hacer, ¿eh? Desconecto y vuelvo a andar. Hasta ahora mismo. Si es uno de los ordenadores, cada quien va a ser un poco más difícil para él. Si todas tenemos... No imagina. O sea, su conexión no va a dar. O sea, entre más personas... Lo que ella propone es que cada una nos consiga. Si no desayunas, aunque sales de ahora, pensé... Ay, no voy a saturarla. Si nos conectáramos como de tres en tres. La verdad, yo pienso que lo que ella plantea sea una correa, pero no es indispensable. Nos vamos a entregarse de un momento. Yo también digo que no hubiéramos una correa. Esa es... O sea, una computadora pobreza de tres... Ahora ya les veo que se mueve. Recupere. Muy bien. ¿Ahora sí alguna otra intervención acerca de esta primera parte? Ay, que no me oyen Decía que recuperé ¿Recuperaron el movimiento ahora? A lo mejor si dices tu nombre Yo Miriam Y pararse creo que es más evidente Bueno, un poco relacionado con lo que Con su concepción de Andrés también es el espacio en el que me habito En el que habito yo, bueno en el que me habito yo Pero también que me da oportunidad de cohabitar Y cohabitarme con otras personas ¿Con otras? ¿Con otros? Y precisamente En un momento si fue como Un espacio digamos como de rechazo Por el cual no siempre mi concepción ha sido la misma Y le rechazo desde Esto desde la imagen temporal Eso te diría Ajá Ischel Bueno es que yo llegué tarde Perdón Pero bueno antes de mi tema de investigación Perdón Respecto a las preguntas Yo diría que mi cuerpo soy yo No siempre lo he pensado así Creo que ha sido más bien a partir de De los estudios de mi cuerpo Y feminismo De hace algunos años De hace varios años Creo que el ser El que lo equipare O que lo piense como yo No necesariamente tiene que ser Como algo acabado Sino algo que siempre se Se puede ir transformando Y de hecho Se ha transformado de muchas formas Y tamaños En cuanto a que desearía que mi cuerpo Que fuera mi cuerpo Pues desearía que siguiera siendo yo Sin este desfase entre mente y cuerpo Pero vivirlo de una manera mucho más O experimentarlo de una manera mucho más cómoda Tranquila Más desde lo disfrutable Y menos desde lo sufrible Y esto lo pienso también Porque tiene que ver con mi tema de investigación Que es sobre Cómo vamos Bueno La pregunta ha cambiado Pero Cómo las prácticas corporales Te llevan a configurar Más bien Cómo la obesidad Influye en la configuración de prácticas corporales Que llevan a configurar sujetos obesos Pero que también esos sujetos Pueden tener la posibilidad De venir de distintas maneras Convertirse en agentes Y esto es un poco una crítica Hacia el sistema biomédico Eso es más o menos Lo que quiero trabajar Gracias Muy bien Y el nombre Perdona que no lo oí bien Tu nombre Ischel Ischel Sí Muchas gracias Ischel De nada Muy bien Sí Silvia Yo diría que Mi cuerpo ahora mismo Empiezo a verlo No como lo que habito Sino como lo que soy No como lo que me contiene O que estoy ahí Sino es lo que soy Como un conjunto Una toda ¿No? El cuerpo Las emociones La razón La trayectoria La memoria El amor El deseo Pero todo Junto Y no No siempre fue así Hasta hace No me siento un proceso Tendrá un año Más o menos En que me había vivido Como muy escindida ¿No? Como si mi cuerpo Fuera justo Algún ente separado Y Yo fuese Algo que habitaba eso No sé si me explico Pero separado Completamente Y es un proceso Mucho más reciente Pero sí recuerdo Por ejemplo Un momento En la adolescencia En la que incluso Deseaba con mucha fuerza No ser cuerpo Solo ser ideas Solo ser pensamiento Este grado de decisión Vivía yo con mi cuerpo ¿No? Eso Bueno Ana Sí Este Bueno Ana Para mí Mi cuerpo Es mi territorio Es esa materialidad Propia En la cual el tiempo Va dejando huellas Huellas de quién soy Y lo que voy viviendo Así asumo mi cuerpo Y bueno Dentro de esa pregunta No siempre fue así Un tiempo No reconocía mi cuerpo De hecho Quería moldearlo Y bueno He aprendido ya Con el tiempo Que esto se debía Que Tenía yo muy Insertada Esta parte De vivir el cuerpo Como Como un cuerpo Que debía ser Con un prototipo De belleza Establecido Entonces Vivía el cuerpo Como algo ajeno a mí Algo que quería Moldear y cambiar Andrea Bueno Yo escribí Que mi cuerpo Es la posibilidad De ser De estar De desear De gozar Es el espacio Que habito Y su continente Es el referente Desde donde Me relaciono Con el mundo Pero Antes no fue así Antes Fue El lugar Prohibido El lugar No explorado Y prohibidamente Para explorar No Un lugar Que había que tapar Y que había que olvidar El único Posibilidad Era desarrollar El espíritu Y La razón Pero El cuerpo Era lo olvidado O sea Un poco como Silvia Me sentí Me he sentido Dividida No Bueno Más bien Ni siquiera dividida Verdaderamente Olvidada Del cuerpo Y Arrumbado Un cuerpo Arrumbado Y Poco a poco Arrumbado Arrumbado Porque no No existía El cuerpo Era nada más Lo importante Era el espíritu Como Arrumbado 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 Y olvidado Y es todo eso Por la religión Todas estas ideas Familiares De que El cuerpo Hay que taparlo El cuerpo Es el lugar Del pecado Y gracias Y gracias a Mi trayectoria Feminista Y a La relación Matrimonial Y demás Esta idea Fue cambiando Y fue Liberándose De todos estos Estereotipos Y de todas Estas ideologías Y La segunda Pregunta Mi cuerpo Es la posibilidad De ser Ah no Es Que desearía Que fuera El cuerpo Para mí Pues yo desearía Que este cuerpo Fuera Un Una habitación Que permita Que permita Que los demás Puedan habitar Y yo Habitar En la habitación De los otros cuerpos Y que hubiera Esta interrelación Eso es lo que Ahora Busco Muy bien ¿Alguien más Desearía decir algo? Esto Yo les he comentado Que no era Necesario compartir Y sigo diciéndolo Pero Ya que han escrito Tan bonito Pues si me quieren Escribir algo Yo recibo Todo lo que me quieran Escribir Parece que Ita Les voy a poner Como Sí Llega Carlos No Perdón Parece que Ita Levantó la mano Ah Ita Es que a mí Se me congela Un poquito La imagen Pero Ita Adelante ¿No tiene buena conexión? No Ita Activa tu micrófono Activa tu micrófono Sí Tiene mala conexión ¿Ita? Sí Hace rato que habló Se congeló Ah Es cierto No tiene el micrófono Activado ¿Tiene mala conexión? ¿Tiene mala conexión? Bueno Ita La otra alternativa Es que lo compartas En el chat Escríbelo Y yo lo puedo leer ¿Ok? Si no puedes conectar El micrófono Escríbelo Y lo leemos Esta clase de hoy Es una clase Un poco Ascética Que practicamos La virtud de la paciencia Un poco de ejercicio Parece que en cualquier momento Si tú me oyes Si quieres intervenir Yo estoy atenta al chat Pero voy a continuar Entonces Bueno pues yo Diríamos Solamente añadir Que para mí La experiencia De ahora mismo Está siendo Una experiencia Pues un poco distinta De corporalidad Porque estoy ahí En el plano virtual Ahí con ustedes Dando la clase Entonces yo normalmente Cuando doy clase Esta parte física Para mí es importante Es que siento un poco Como la energía del grupo Y siento Bueno pues que el discurso No lo leo nunca Y lo voy adaptando A también la energía Que me transmite el grupo Entonces esto Es un poco Diferente para mí Y me doy cuenta Pues de lo fundamental Que es esa experiencia corporal Me doy cuenta hoy Precisamente porque Me falta algo En esta conexión Con ustedes El cuerpo Yo Lo podemos pensar Y normalmente Lo pensamos Desde este punto de vista De cuerpo físico Voy a hacer ahora Unas consideraciones Acerca del cuerpo físico Del cuerpo social Y del cuerpo espiritual Cuerpo físico Social Espiritual Como decía Normalmente Lo que parece más obvio Cuando Pues se nos Habla de la palabra Cuerpo Es pensarlo como Cuerpo físico Este es un poco El que En sus En sus respuestas Pues ustedes Han tenido presente El cuerpo físico Este cuerpo Que soy Este cuerpo Que habito Este cuerpo Pues con el que He tenido Hasta hoy Una historia Más o menos Larga Más o menos Conflictiva De lucha De lucha Nos decía Margarita Y más o menos Todos los que han Intervenido Pues han hablado De un antes Y un después De un cambio De una evolución De una relación Pues que ha Pasado por sus Distintos momentos Este cuerpo físico Este cuerpo físico Voy luego Con el esquema Que he pedido Al técnico Pues que Que tenga preparado Pues voy a hacer También unas consideraciones De También con la parte Médica Para Poner En visible ¿No? Poner sobre la mesa Esta variabilidad Del cuerpo A nivel físico Y quizá para ustedes Eso será ya muy conocido Quizá no tanto Ya me lo comentan Ahora cuando Cuando lo haga Pero antes Quería también Decir algunas palabras Sobre esta idea De cuerpo social Esta idea De cuerpo social Es una idea Muy antigua La conocemos Pues en la antigüedad Como una metáfora Metáfora del cuerpo social Una metáfora Y no precisamente Una metáfora Progresiva Social Diríamos Sino que más bien Es una metáfora Que luego el fascismo La va a utilizar Como una metáfora Para indicar A cada cual A cada miembro De la sociedad Cuál es el lugar Que le corresponde La metáfora Del cuerpo social Servía en la antigüedad Clásica Para por ejemplo Hablar de La necesaria División Entre estamentos O clases O castas Aún hoy Pues ciertas Interpretaciones De la tradición hindú Nos hablarán De la casta De los brahines Que proceden De la cabeza De este dios Brahma Luego pues estarían Los nobles Y comerciantes Que vendrían Pues del tronco superior Luego estarían Guerreros Y artesanos Que vienen De sus piernas Y luego ya Tendríamos A los intocables Pues que ya no vienen Ni de ese cuerpo divino Eso como un ejemplo Pero pues lamentablemente No es el único Ojalá fuera Este ejemplo Sacado de la tradición hindú El único que tenemos De la utilización De la metáfora Del cuerpo social Como algo Discriminador O como algo Aleccionador Alienador Y contrario Al hecho De la igualdad Entre todas las personas Sino que las distribuye Y le obliga A cada cual A ceñirse A su lugar A sus tareas Asignadas Por esa metáfora Como decía No es la única La del contexto hindú Y tenemos En el mundo antiguo En el mundo greco-romano Esta imagen Utilizada Para explicar Pues el hecho De que así como Pues piernas y manos Realizan una tarea manual Y física Y tenemos un cerebro Pues que es capaz De pensar Pues como saben ustedes En el mundo clásico La institución De la esclavitud Estaba naturalizada Hoy en día Hay informes Suficientes Que nos hablan De nuestro contexto Como el contexto Donde hay más esclavos De los que ha habido nunca En la historia Evidentemente También somos Pues mucha más población Pero Hoy en día Al menos De una forma mayoritaria No tenemos naturalizada La esclavitud La tenemos Si ustedes quieren Comercializada O la tenemos ocultada Pero no Y esto es un problema Obviamente Pero no la tenemos Naturalizada No hablamos De una división Así en general No hablamos De una división De las personas Entre personas Destinadas a la esclavitud Y por tanto A servir a otras Y personas Dedicadas a El señorío Por tanto A mandar A otras Como digo Hay muchas personas En nuestra sociedad Actual Que viven La esclavitud Esto no podemos Disimularlo Y es para mí Fundamental Recalcarlo Pero La ideología Que acompaña Esto Pues no es La de Considerar Algunas personas Nacidas Pues para Servir a las demás Si Sin embargo Como saben Pues desde Aristóteles A Platón Y los pensadores Del mundo antiguo Pues que aún hoy Consideramos Fundadores O Que influyen Grandemente Han influido En nuestra cultura Pues ahí defendían Con toda tranquilidad Esa naturalización De la esclavitud Mediante las metáforas Del cuerpo social Entonces para mí Resulta muy interesante Que en el Nuevo Testamento Tenemos Una Apropiación De la metáfora Del cuerpo social Y al mismo tiempo Una subversión De la metáfora Del cuerpo social Tenemos En las cartas De Pablo En Corintios Por ejemplo Cuando habla Esto es el apóstol Pablo Habla del cuerpo Y dice Pues eso que no Todo el mundo Puede ser apóstol Está aplicando En este caso La metáfora Del cuerpo Al cuerpo Diríamos Eclesial No todo el mundo Puede ser apóstol No todo el mundo Puede ser Que tenga el don De curar No todo el mundo Tiene el don De lenguas Entonces Está cambiando Esto un poco Hacia el reconocimiento De diferentes talentos Pero en cualquier caso Nos dice Y a los miembros A los cuales Pues se considera Con menos Honorabilidad Y está ahora Haciendo una comparación Con el cuerpo A esos Se les debe tratar Dice Pablo Con mayor Respeto Ahí hay un inicio Un inicio De De Construcción Antigua Estamos en el siglo I De construcción De un orden social Rígido Quizá algunos de ustedes Saben Como Pablo En una de sus cartas Está alegando La liberación De un esclavo Al cual dice Onésimo Ya no podemos Considerarle esclavos Sino hermanos Intentando Que las comunidades Cristianas Sean comunidades Donde Este hecho De la esclavitud Pues parecería En un primer momento Hay un movimiento Unido A esas primeras Comunidades Para abolirla Luego Como sabrán Ustedes Eso Pues se normaliza También Dentro de la iglesia Y tenemos Hasta el siglo XX Sermones Donde Con la Biblia En la mano Justifican la esclavitud Como algo deseado Por Dios Pero hay otro Aspecto Más interesante A mi entender Que de los textos De Pablo Por lo que respecta A la subversión De esta metáfora social Y les voy a Brevemente Si a alguien le interesa Luego lo puede buscar Primero Compararé Colosenses La carta Los Colosenses El capítulo tercero Y estos son los versículos Del 18 Hasta el 22 Esto lo voy a comparar Luego con Una de las cartas De Juan Ya les voy a dar la cita En Colosenses Es la parte Que les he dicho Que se refuerza Esta metáfora Del cuerpo social Y lo hace De la forma siguiente Esto es Una Diríamos Un género literario El que ahora Les voy a leer Que va más allá Del texto bíblico Es un género literario Que pertenece A la antigüedad clásica Y que se llaman Los códigos domésticos En los códigos domésticos Se hace una atribución De funciones Pues de acuerdo con Ya verán El género Y la edad De las personas Voy a leer esta De la carta A los colosenses Dice así Mujeres Someteros A vuestros maridos Pero Hacedlo Como pide el Señor No nos indica Como lo pide el Señor Por tanto Bueno De momento Someteros A vuestros maridos Y vosotros Esposos Amad A vuestras mujeres Y no os enfadéis Con ellas Hijos Obedecen todo A vuestros padres Porque es esto Lo que gusta al Señor Estamos introduciendo Estamos introduciendo El Señor Y por tanto La autoridad Máxima divina Para reforzar Un código Que nada tiene De original Esto era el código De este mundo antiguo Pero aquí se añade Que lo quiere Pues el Señor Y vosotros Padres No molestéis A vuestros hijos Para que no se desanimen Esclavos Obedeced en todo A vuestros Obedeced en todo A vuestros amos De este mundo Y no solo para Acontentarlos Cuando os vigilan Obedecenlos Con un corazón sencillo Por respeto Al Señor Esto sería Como digo Un ejemplo De Continuación Y un ejemplo De apropiación De estos códigos Domésticos antiguos Pero el que Me resulta más interesante Como para Pues ver Estas Diríamos Semillas Y estas realidades De subversión De estos modelos De cuerpo social Ya en la antigüedad Es la carta Estoy en la carta Primera carta De Juan Y les quiero comentar Antes de De leer La parte de la carta De Juan Que hay En la exegesis Contemporánea Desde hace Bastantes años Que se habla De la presencia Particularmente Activa De las mujeres En las comunidades Juánicas Precisamente El evangelio De Juan Y estas cartas ¿Sí? Perdón ¿Qué es Exagesis? Exegesis Eso Exegesis Ah, perfecto ¿Quién me lo está preguntando? Andrea ¿Quién me lo pregunta Para Andrea? Vale, perfecto Gracias Y hagan esto siempre De interrumpir Exegesis Con E sería Exegesis Es interpretación Esto es lo que se saca De un texto Ex Hacia afuera Y ageo Es acompañar Como la pedagogía Es acompañar a los niños Pues hexagogía Es sacar De un texto Hacer una Exégesis O exégesis Quizá yo lo pronuncio mal En castellano Porque en catalán Es exegesi Pero en castellano Creo que se pronuncia Exégesis ¿No? Sí Entonces esta es la palabra Para Indicar La interpretación De un texto Lo que sacas Del texto Es la exégesis Por tanto Interpretación Entonces les decía Por favor Hagan esto Siempre De interrumpir Les decía pues Que la exégesis En los últimos años Nos indica Que las comunidades Joánicas Llamadas Joánicas Que llamamos El Evangelio de Juan Y hay tres cartas De Juan Parece ser que Tuvieron una presencia De mujeres Particularmente Intensa Particularmente Activa Y pues quizá No es de extrañar Que fueran Los documentos Que más tarde Se incorporaron Al canon bíblico Lo que hoy en día Llamamos la Biblia Esto pues quiere decir Biblioteca ¿No? Conjunto de libros Y esto no apareció Así pum De sopetón Sino que se fue Conformando A lo largo De los primeros siglos Y precisamente El texto Estos textos De Juan Es lo que más tarde Se aceptó ¿Y quién lo aceptó? Bueno pues las personas Que en ese momento Estaban Diríamos Ejerciendo Esa tarea De representatividad De representatividad De la comunidad Pues bien Dicho esto Y dicho también Que el evangelio De Juan Que no es nuestro tema De hoy Pero tiene Una Bueno déjenmelo Como un paréntesis Y compartirles esto El evangelio De Lucas Normalmente Se habla Se habla De ese evangelio Como el que Más presencia Tiene de mujeres Pero si ustedes Lo leyeran Este evangelio Es cierto Que hay presencia De mujeres En el evangelio De Lucas Pero siempre son Como una contrapartida A lo que hacen Los varones Por ejemplo Lucas nos pone Ejemplos Donde pues No sé Si le suena El ejemplo De el buen pastor Que se le pierde Una oveja Y va a buscarla Bueno pues está Ese ejemplo Y al lado está La mujer Que pierde Una moneda En su casa Y se pone A buscarla Y hasta que no la encuentra Y cuando la encuentra Llama a todas sus amigas Y hace una fiesta Y el evangelio De Lucas Nos dice Esa mujer Que hace una fiesta Es como Dios Que Dios nos busca Así Nos busca con el Con el Diríamos la intensidad Y con la El deseo De encontrar Y con la fuerza Con que una mujer Pobre Buscaría Una moneda Que se le ha perdido Y con la misma alegría Con que esta mujer Haría una fiesta Y llamaría a sus vecinas Y diría Venid todas a celebrarlo Porque he encontrado La moneda Que había perdido Asimismo Dios se alegra Cuando pues Encuentra A uno de estos Hijos suyos Que había quedado Separado Esto dice Lucas Pero en el evangelio De Juan No es este paralelismo De hombre-mujer Lo que ocurre Sino que ocurre Que hay mujeres Que toman liderazgo Lo que no ocurre En el evangelio De Lucas En el evangelio De Juan Las mujeres Las mujeres tienen Papel de liderazgo María Magdalena Pero no solamente ella También Marta La hermana de Lázaro Y ahora me detengo Porque no es clase De teología Hoy Pero eso sí Se lo quería indicar Porque ahora sí Les leo Esta parte Que es relevante Para nosotros Porque tiene que ver Con el cuerpo ¿Qué hace? ¿Qué hace esta comunidad Juánica Con estos códigos Domésticos De cuerpo social? Han escuchado Aunque ahora Pues ya ha pasado un rato Lo que hacía La carta de los colosenses ¿No? Es decir A los padres Que tienen que mandar A los hijos Obedecer A las mujeres Someterse A los hombres Pues no ser demasiado duros Y a los esclavos Que obedezcan Vale Ahora vamos a ver Qué dice la comunidad Juánica Dice Utilice el mismo género Literario Pero ya van a ver Qué hace Dice Hijos Os escribo a vosotros Ya empezamos mal Diríamos Desde el punto de vista Del modelo Este clásico Jerárquico Empezamos mal Porque los otros Empezaban con los padres ¿No? De hecho empezaban Bueno pues estos Empiezan con los hijos Dice Hijos Os escribo a vosotros Os han sido perdonados Los pecados Gracias al nombre De Jesucristo Bueno No sé cómo vamos a ordenar La sociedad con esto Pero de momento Ya lo ha dejado ir Segundo Padres Padres Os escribo a vosotros Esto perdón Para que tengáis la referencia Estamos en la primera Carta de Juan El segundo capítulo De la primera Carta de Juan Y estamos en los versículos Del 12 Al 14 Pues bien Dice Hijos Os escribo a vosotros Han sido perdonados Vuestros pecados Gracias al nombre De Jesucristo Padres Padres Os escribo a vosotros Habéis conocido Aquel que existe Desde el principio Bravo Ya me diréis Como vamos a organizar Ahora la sociedad Con eso Vamos a ver Cómo sigue Dice Jóvenes Os escribo a vosotros Habéis vencido Al maligno Bueno vale Vamos bien Seguimos Padres Hijos Hijos Os escribo a vosotros Habéis conocido Al padre Bueno Seguimos Padres Padres Os escribo a vosotros Habéis conocido Aquel que existía Desde el principio Vale Pero esto ya se lo ha dicho antes Bueno Pues lo vuelve a decir Y luego dice Jóvenes Os escribo a vosotros Sois fuertes La palabra de Dios Está en vosotros Y habéis vencido Al maligno Y ahí se acaba La ordenación social De la comunidad De Juan Con lo cual Como les decía Está cogiendo Un género literario Donde Este tema De cuerpo social Y de cada uno Ocupando Un lugar En ese cuerpo Que es necesario Para que el conjunto Social Avance O se estructure O se organice O funcione De forma armónica Esto Esta comunidad Lo coge Y lo convierte En algo Operativamente Inútil Porque ya me dirán Con estos ejemplos Que les he puesto Pues qué tipo De organización social Se sustenta en ello Y como decía antes Bueno Pues esto hace La comunidad de Juan Pero a lo largo De la historia La metáfora Del cuerpo social Se ha mantenido Viva Sobre todo Siempre que Ha habido un intento De sociedad Autoritaria Se fundamenta Se utiliza Esta metáfora Para Suavizar Esta imposición De la voluntad De unos Sobre otros Y naturalizarla Mediante esta imagen Del cuerpo Entonces es Diríamos Cada uno hace Aquello para lo cual Pues ha sido Ha sido concebido Ha sido creado Ha sido Pues situado En ese conjunto social Esto Unos comentarios Sobre el cuerpo social Y luego No quería dejarme De hablar de Esta noción Que es una noción También Neotestamentaria De cuerpo Espiritual Antes Han hablado Algunos de ustedes Ustedes De que desean Superar Esa dicotomía Entre mente Y cuerpo O espíritu Y cuerpo Es una dicotomía Que como saben En la modernidad Encontramos su expresión Más paradigmática En el filósofo René Descartes Cuando distingue Su rex Cogitans Y la res Extensa Res Quiere decir En latín Sustancia Cosa Substancia Por eso La república Es la cosa pública Entonces Res Cogitans Cogitans Quiere decir De pensar Pues res Cogitans Es la sustancia Pensante Y la res Extensa Sería la sustancia Que existe En el espacio Esto es Descartes Descartes Entonces Es la distinción Entre la res Cogitans Una parte Pensante Y una parte Ocupante De espacio Una parte Física Que se extiende Extensa Res Extensa Y res Cogitans Pues se encuentra Al inicio De la modernidad Mientras que En el mundo antiguo También en el mundo medieval Esa dicotomía De cuerpo Y espíritu No la encontramos Con esta fuerza Si la encontramos En algunos grupos Por ejemplo Las tradiciones gnósticas Pero no la encontramos Con esa fuerza Sino que Está muy presente La noción de cuerpo Y por ejemplo En toda la Europa Medieval De la cristiandad Ustedes saben Que el culto A las reliquias Es algo muy importante Es fundamental En mi monasterio Pues aún hoy Tenemos Debajo del altar Unas reliquias Ahora no me hagan decir De quién son Porque no sé De qué santos son Pero tenemos ahí Esas reliquias Como si Esa parte del cuerpo Fuera algo Sin lo cual Esta sociedad Primoderna No podía concebir Una realidad Es una parte Física Necesaria Para poder hablar Veríamos Con conocimiento De causa De una realidad No se concibe La separación De la forma Que estamos acostumbrados Y que ahora Intentamos superar En el contexto Pues si quieren De esta posmodernidad Donde nos encontramos La noción De cuerpo espiritual Parece un oxímoron Es decir Un contrasentido Una contradicción Si tenemos Mentalidad cartesiana Si pensamos En categorías De cartesianas Cuerpo espiritual Es una contradicción En términos No existiría eso Pero si vamos Al Nuevo Testamento Nuevo Testamento Vemos que Pablo utiliza Esta expresión Que se llama Soma neumaticos Esto es griego Soma En griego Es cuerpo Y neumático Es del aire Pero es del espíritu Entonces es Soma neumáticos Es el cuerpo Espiritual Y eso Es esa noción Que tampoco ahora Voy a desarrollar No es el contexto Pero Que es imposible Imaginar En esta tradición cristiana Una Llamada Resurrección Sin cuerpo Sino que Bueno En eso que conocemos Como credo Se dice La resurrección De la carne ¿Qué es eso? Pues ahí Si buscaran En San Pablo Les dirá que Bueno Pues que eso No le toca A él explicarlo Y que no sabe Cómo explicarlo Pero me parece Importante Destacar que Esa vida plena A la cual Pues se invoca Cuando se habla De resurrección Esa vida plena No es una vida Sin cuerpo Es una vida Con cuerpo Puesto que Puesto que no se concibe La persona Lo que somos Cada uno De nosotros No es separable En cuerpo Y alma Sino que se concibe Corporalmente Se concibe De una forma Que Diríamos Incluso Es un poco A veces Amigos y compañeros Budistas Hacen un poco De ironía Con esta cosa De la tradición Cristiana Que digamos Que no podemos Celebrar El culto O la liturgia O diríamos La oración Si quieren En su forma Más plena Sin un trocito De pan Y un poco De vino Y esto Los amigos budistas Como digo Pues se lo toman Con un poco De ironía ¿No? Porque dicen Bueno Pues si usted Entra dentro De sí Y hace Una Apertura Del corazón Ante lo que Le parezca a usted Que es Su referente Último Pues con eso Pues parece Que es un poco De más categoría Que no Ir a buscar Desesperadamente Un trocito De materia Un trocito De pan Y un poco De vino Y que como si Sin eso Nos faltara algo Entonces esto Que es difícil Para la mentalidad Moderna De darle un sentido Eso proviene De este mundo antiguo Donde la dicotomía Cuerpo y espíritu No existía Como tampoco existía En el mundo antiguo De la forma que existió Y ha existido En la modernidad La dicotomía Hombre-mujer Porque en el mundo antiguo Tenían sobre todo La dicotomía Entre Estamento O clase alta Libres Y esclavos No, no estaban Exentos de dicotomías No les voy a hacer ahora Un alegato Del mundo premoderno Ni tengo ningún deseo De hacerles nacer Añoranza Del mundo premoderno Ni ningún deseo De volver a él Y menos Para algunos De los temas Que nos ocupan Como es La situación De las mujeres O también De las diversidades Sexuales Ningún deseo De regresar A ningún mundo Premoderno Pero sí Un interés En que No presupongamos Que nuestro marco Moderno O postmoderno Es un marco universal Puesto que no es así Y que un marco Distinto a este Tampoco presupone Un marco mejor Pero es un marco Distinto Y tiene ahí Operan Ahí sus Diríamos Opresiones Sociales Sus dinámicas De discriminación Operan De una forma peculiar Que pues debemos Prestar atención Para no Despistarnos Si deseamos Analizar algún texto De esa época Por ejemplo La noción Pues de cuerpo espiritual Quede ahí Como algo Importante De conocer Si hablamos Del cuerpo Ahora sí Sería el momento Ya veo que es el momento De la pausa Pero me gustaría Presentarles Si me permiten ¿Les parece 10 minutos O un cuarto de hora más? Que siga Sí Porque me gustaría Presentarles este documento Y a lo mejor ya Puedo en 10 minutos Tratarlo Puesto que ya Para ustedes Es diríamos Material conocido ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguien puede proyectarlo? Entonces en la Lo estamos viendo En la pantalla El documento Ah ya está En la pantalla Vale pues yo no Lo estoy viendo Vale vale Pues déjenme Abrirlo yo también Para ver si Le resulta interesante Que comente algo O ya les parece A ustedes Que esto Lo tienen superado Diríamos Solo que las compañeras Que no están aquí Identifiquen Que ese No lo ven Exacto Pero si lo tienen No lo ven Claro Se les envió ayer Entonces solo aclararles ¿Cuál es? Porque se enviaron dos ¿Ah sí? Ah perfecto Ayer se envió No este no No es Ah bueno Pues es este Que dice Sexo, género y deseo ¿Están ahí? Sí Vale Y las compañeras Ah por tanto Este yo les envié Este documento Ya no me acordaba ¿Sí? Sí Lo tienen todos Vale Estupendo Porque ya me pensé Yo creo que ya estaba Preveyendo ayer Que no Que a lo mejor No lo podría proyectar Bien Pues ustedes ven aquí Esto pone panorámica No de la diversidad sexual humana Y hay una división Que como todas las divisiones Y todas las clasificaciones No tiene ningún Ninguna pretensión De ser absoluta Ni dogmática Es simplemente Funcional Una manera Que nos pueda Servir Para entendernos Puesto que la palabra Sexo Que yo ahí pongo Y defino De una forma Determinada Pues evidentemente Se puede entender De formas muy distintas Y no es Mi definición ahí Como una definición Que pretende hacer Pues ya digo Dogmática O excluir Otras Es simplemente Para aclararnos Cuando hablamos Pues ahí yo Utilizo En este esquema Sexo Como un dato Biológico Objetivo Con lo cual Se presupone Que existen Datos biológicos Objetivos Esto vamos a tener También ocasión O quizá ya habrán tenido En las anteriores sesiones De discutirlo Esto Puesto que Lo que no existe Nunca En el ser humano Es un dato Biológico Objetivo Aislado En solitario Separado De la exégesis Que hablábamos antes O de la interpretación Con una palabra Más común Separado De la subjetividad Esto no existe Si con dato Biológico Objetivo Intentamos decir Algo que puede Diríamos Separarse De la vivencia Subjetiva Y estamos otra vez Separando Dicotomizando Y no es esa La intención Del esquema Aunque tenga intención Pues de aclarar Algunos conceptos Por tanto El dato biológico Objetivo Existe Pero no existe Separado Aislado De la vivencia Subjetiva Tampoco Nunca Existe aislado De la vivencia Social Y tampoco Existe aislado Del deseo Que es algo Distinto De la vivencia O experiencia Subjetiva De identidad Por ejemplo Que vamos también A hablar de eso hoy Evidentemente Esto que estoy diciendo Ahora Pues no es Así como lo estoy Compartiendo yo Pues no es Aceptado O compartido Pues de una forma Universal Puesto que habrá Hay una serie De debates Con los cuales Creo que Deben estar Familiarizados Pues de Cuestionar Incluso Esa percepción De datos Biológicos Subjetivos Yo para poner El ejemplo Y que se Quede Máximamente Clara Mi posición Sería por ejemplo El hambre El hambre Es objetiva O subjetiva El hambre Para poner un ejemplo Fuera del ámbito De la sexualidad El hambre Es evidentemente Algo subjetivo Puesto que Si yo he nacido En una familia Acomodada Que comen Cada cuatro horas Pues yo cuando Pase más de cuatro horas Sin comer Voy a sentir algo Y le voy a llamar Hambre A eso que siento Pues así me he educado Y así me he crecido Si yo vengo De una familia Donde se come No cada tres horas Sino cada tres días Pues para mí El hambre será algo Completamente distinto Que para la persona Acostumbrada a comer Cada tres horas Voy a tener unas sensaciones Físicas distintas Y además Aunque tuviera las mismas Les voy a dar un nombre Distinto Seguramente Pues lo que el otro Llama hambre Yo ni siquiera Le voy a dar ese nombre Por tanto La vivencia subjetiva Incluso de algo Podríamos decir Tan objetivo Como puede ser el hambre Es indissociable Inseparable De la experiencia De hambre Ahora bien Existe Algo Que podemos llamar Hambre Más allá De la vivencia Subjetiva Y más allá Quiero decir Que no sea Únicamente Vivencia subjetiva Y la respuesta es Evidentemente que sí Porque tanto si he nacido En una familia Que come cada tres días Como en una familia Que come cada tres horas Si yo me paso Tres meses sin comer Yo no lo cuento Y voy a morir Irremediablemente Es decir Es decir Que existe algo Que es independiente De esa vivencia subjetiva Pero que no es Dissociable No es dissociable Nunca Eso no podemos hacer Nunca Con partimentalización Pero tampoco podemos Confundir A mi modo de ver Y ahí Pues quizá ven Mi formación como médica Saben ustedes Que yo además De teóloga Pues soy médica Especialista En salud pública Entonces esta parte Bueno es mi primera formación Fue científica Y luego fue Pues en la facultad de medicina Y al lado de los enfermos Y ahí yo aprendí Que nunca La subjetividad Se puede separar De De Lo que llamamos Subjetividad Pero que existe Una realidad Que Va más allá O más allá No me gusta esa expresión Pero que no es Solamente Subjetividad Bueno pues En esa Diríamos Presentación De datos biológicos Objetivo Entendido así Ahí les pongo Que como mínimo Y estos son Estos porcentajes Es para tener Un poco de orientación Puesto que no tenemos Unos estudios A nivel Debería ser Mundial No suficientemente Elaborados O fiables Y quizá pues No está mal Que no los tengamos Porque Cuando las cosas Estudian con exhaustividad Pues a veces Se utilizan luego Para fines Pues no muy Liberadores Pero en fin Como mínimo Diríamos Un estimado Conservador Sería El 0,5 De las personas Presentarían Una variante Sexual Física Y variante Utilizo esta palabra Conscientemente Puesto que La dominante Al Diríamos Respecto a la cual Pues tiene sentido Hablar de variante En este dato biológico Objetivo La dominante Sería una dominante De Binarismo En este aspecto Cromosómico Conadal O genital Esto para mí Es importante También destacarlo Que Aunque vamos a enfatizar Y cuando haga La clase sobre Queer Especialmente Este carácter Único Y esta Fundamental Importancia De crear Sociedad Espacio Espacio interior Subjetivo Y objetivo Y estructuras Y todo lo que haga falta Para que cada persona Cada vez más Vaya encontrando Ese lugar Único Y original Que es el que Le da el sentido Pleno A la vida De cada cual Esto es Diríamos Hacia donde se dirige Pues esta Forma Que tengo de ver Este tema Pero Eso No Pero Si no Precisamente Para De forma Efectiva De forma Que No Quede teórica Separada De la realidad Sino de forma Efectiva Podamos Encontrar Maneras Estrategias Y Orientaciones Para facilitar Eso El espacio Este personal Único Original Precisamente Una constatación Que me parece Que nos ayuda Y no lo contrario Es constatar Que a nivel De dato biológico Objetivo A nivel cromosómico Goconadal Y genital Tenemos Una dominancia De Algo Que llamamos Binarismo Y luego Tenemos Una presencia De Variantes En todas Estas Diríamos Diferentes Clasificaciones Ahora me paro Un momento Para decirles Esto para ustedes Ya es material Conocido Les resulta interesante O vamos a pasarlo Rápido ¿Qué les parece? Pues darle una repasada Está bien Para mí Sí Ya nos lo Nos lo habías Presentado Tú La vez De la clase Abierta Este mismo esquema Ah Ah vale Ya no me acordaba Fíjate Pero a lo mejor No detenernos Tanto aquí O sea Así darle una repasada Vale Perfecto No, no Esto ya les digo Vale Pues ya está Como ya lo presentamos Ahora me acuerdo Pues entonces Yo diría Lo voy a hacer muy rápido Y si ustedes Para la clase siguiente Hay algo que Dejen profundizar O que tienen Comentarios para hacer Entonces sí lo utilizamos Por lo tanto Aquí tenemos Esto del cromosómico Y ya está claro Que hay variantes Ahora me acuerdo Que lo hice también Es que como sería el D3 Bueno Pues aquí tenemos El Benefelter Y el Turner Y además hay otros Es decir Esto es muy importante Y les pongo Uno de cada mil Uno de cada cinco mil Para que se vea Que bueno Pues cuando arriba Les he puesto Como mínimo El 0,5% Pues esto está claro Que no es Es una minoría Pero es una minoría Muy significativa Aunque la orientación De mi pensamiento En antropología general Y en antropología teológica No depende de La Diríamos cantidad Para decirlo así Tan burdamente Sino que Aunque solamente Hubiera una persona En el mundo Que no se ajustara Al esquema Yo creo que Lo que debemos hacer Es cambiar el esquema No cambiar a la persona Pero además Si resulta que hay Pues media persona Para cada cien O una De cada doscientas Como mínimo Pues con más razón Pero El abuelo fundamental De la razón No depende de la cantidad Aunque sí me parece importante Destacar Pues que no No es poca gente Entonces bueno Pues lo del ovoteste Si ya se lo comenté En la clase abierta Pues es interesante Porque es menos conocido Que esto de tener Diferentes Variantes cromosómicas Quizás más conocido Pero poder tener Un ovario En un lado Y un testículo En el otro Esto existe Y tener Una gónada Que sea mitad ovario Y mitad testículo Esto también existe Y luego Evidentemente A nivel genital Pues las variaciones Son mucho más Extensas Mucho más variadas Y ahí también Se lo indico A nivel de deseo Entonces Perdón De género Esto sería Aquí les he puesto La experiencia subjetiva Pero también el género Tiene una parte Que es experiencia social Es como eres visto socialmente Pero aquí me interesaba Destacar Esa noción subjetiva De la propia identidad sexual Y a eso le llamamos O le llamo yo aquí Género Experiencia subjetiva Del propio sexo De ahí aparecía Pues la dicotomía Femenino masculino Pero también Y han visto Que Arundati Roy Esta autora De la cual les he hecho La lectura Para iniciar la clase Pues nos describe Esa creo Con belleza También literaria Esa mujer Que dice Mi lengua es urdu En urdu Hay otras lenguas Que tienen neutro Pero por lo que yo entiendo Yo no conozco el urdu Pero por lo que entiendo De este texto literario En urdu Todas las palabras Tienen femenino masculino Por tanto no hay neutro Y así es como Esta autora Arundati Roy Nos transmite La idea De un mundo Que las personas Tenemos Una visión Del mundo Que se sustenta En algunas concepciones Que son Fundamentales Para la concepción Del mundo Y cuando eso Queda removido Pues ahí lo que hay Es un momento De crisis En la cual Pues bueno En esa novela Si se la leen Ya verán Como se va desarrollando De forma sorprendente Pero que ciertamente Esa experiencia subjetiva De identidad No la podemos Menospreciar Si queremos Precisamente Dinamizarla Si queremos Aprender Con la identidad Personal Y luego Si podemos Incidir socialmente Algunos de ustedes Han dicho Que en sus estudios En sus temas De estudio Y de trabajo Desean estudiar Y quizá Presupongo también Estudiar Para poder Cambiar Algunas de estas Pilares Culturales O también Sociales Bien Pues ahí tenemos Transgénero Transexual Ahí las más formas Actuales de la medicina De hablar de ello Y pues todas las diferentes Formas de De conceptuar Y finalmente En este esquema Está el deseo Orientación Entendido como orientación sexual Que ahora en la segunda parte De la clase Vamos a Voy a entrar un poco más en esto Y este deseo Entendido como orientación sexual Pues el heterosexual Sería el que se corresponde A ese binarismo Aunque evidentemente Una homosexualidad Vivida sin cuestionar El binarismo Pues también Podría perfectamente Ponerse en ese esquema Pero aún es dominante Esa heterosexualidad Y por tanto Ahí quedan como Variantes O como menos Frecuentes Tanto la homosexualidad Como la bi Como la a O la pan Y quizá Pues otras Categorías Que ustedes Puedan añadir ahí El esquema Pues presentado así rápido Y porque ya lo conocían Ahí yo dejaría La presentación Si ustedes Ahora tras la pausa Bueno Si ahora mismo Hay algún comentario Ahora daré pie A que lo hagan Si no Tras la pausa O la clase O la clase siguiente Si desean Si desean Cuestionar algo De esto O ampliar O discutir algo Evidentemente Está Es posible hacerlo En cualquier momento Ahora así como De inmediato Tienen algo O para aclarar O para confrontar O para comentar Así inmediato No No Vale Pues entonces Les propongo Que ahora En mi reloj Son y 47 ¿No? Podemos hacer La pausa De 15 minutos Ahora Y luego Cuando regresemos Vamos a ver Entrar un poco En el tema Del deseo Y de la identidad ¿Les parece? Sí Pues nada Hasta las Esto serían las 5 Las 5 y 5 Volvemos A las 5 y 5 10 y 5 Gracias De acuerdo Hasta ahora Hasta ahora Chicas ¿Les puedo dar Una de estas? Hasta ahora Si nos puedes ¿Cómo? No Nada Gracias No No Es que Es una campaña Que está haciendo Una Organización Se llama Focos La organización Se llama Equidad Ah No me acuerdo Como Organización Pero El El Programa Digamos La organización Es Focos Y se trata De que las Mujeres Se enciende Un poco A contar Su historia Sobre Es una Plataforma En la que Todos los datos Son O sea Realmente Anónimo Tienen Un sistema De seguridad Bastante fuerte Para que las Mujeres Justos Se sientan En confianza Y es a Nivel El País Entonces Les pido Conocen Alguien Que Bueno Si quieren Más Si quieren Dar su Experiencia O Conocer Si quisieran Más O Saben Si alguien Me interesaría Más Les Deje a Erika Ay Gracias También Y Se Se Conse Muzenes Sepúlame Su ¿Se ¿Se Ma Bis Pecle Deja Guil ac ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias. 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 Sospecho. Ay, ya. ¿Cómo está aquí? ¿Ya? 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 No me alcanzaste. O sea, quería ir conmigo. Es que no te entendí. Vine a ver si tenía cambio, pero no siquiera me traté. Como dije bien temprano, fui a mi... O fui a dejarme conmigo otra. Dos, ya. Ya. ¿Ya no traía cambio? Pero no me removeren. Y entonces, una pasé a tres máquinas de café. O sea... O sea... Hasta la noche de la noche de la noche de la noche de la noche. Ahí lo rompe. Ya me esperan que es por, por las clases que estoy conociendo a la noche. Porque no... O sea, así que... ¿Llegabas a tu bequito? Ah, sí. Llegaba genial. A mi cuevita. Ahí, a... ¿En dónde estás? Aquí. De hecho, de aquí queda muy cerca. O sea, te vas derecho, dobla hacia rectoría, está acá rectoría en las oficinas. Hola Margarita, te veo. ¿Me oyes? Sí, te oigo, Teresa. Yo no te oigo. Ah, ahora sí. Ahora sí, ahora me oyes, sí. Así, es que como no veo la clase aún, aprovecho para preguntarte cómo fue esta primera parte. ¿Te pareció bien? Sí, excelente. Yo lo que hice, Teresa, fue solamente que compartí con los chicos un enlace del libro, que es un clásico en memoria de ella, de Elizabeth Schuster Fiorenta, para que pudieran tener un poco el contexto de los códigos domésticos. Ah, perfecto. Porque ella lo explica muy bien y dije, bueno, para que tengan un poquitín más y además introducirles a un texto que es un clásico dentro de la exégesis bíblica feminista. Eso, que en castellano se dice exégesis, ¿verdad? Con eso de la exégesis yo confundí un poco. Muy bien. Sí, pero yo lo entendí. Claro, estoy relacionada con el tema y quizás... Aunque debo decir que los compañeros que estudian literatura también tienen que estar relacionados con el tema. Lo que pasa es que pocos vienen del campo de la literatura. Según yo, he escuchado el contexto, ¿verdad?, de cada quien. Muy bien. Pues ahora no sé por qué... Sí, dime, dime. No, no, no. A mí me gustó mucho. Vamos a seguir. Pues, pero yo ahora no veo el aula. Seguramente ellos me ven y lo que yo creo que estoy hablando contigo en el jugado, lo está oyendo todo el mundo. ¡Sí! Están llegando, están llegando. No pasa nada. Esto es como los micrófonos de los políticos que les pasa eso. Ahora ya no veo nada de la clase. Yo creo que ellos me están viendo porque oigo que se ríen. Yo creo que me están viendo porque oigo que se ríen, pero yo no los veo. ¿Tú los ves, Margarita? No, yo no los veo. Yo no los veo. Vaya. Pues tienen que poner su cámara. Tienen que poner su cámara. ¿No nos ves? ¿Voy a ver ahora? No, yo veo solo Margarita y ahora Carmen. Pero ni a Ita ni a la clase. El ejercicio de la manzana. Pero eso estaba yo hablando así en latín. Hola. Con Margarita. Ahora, ahora se fueron. Ahora aparecieron y se fueron. Son como una aparición fugaz. ¿Vale? Hola. Es que estamos en distintos frentes. Ahora los veo de perfil. Ahora los veo de costado. Y todos ustedes están mirando la pantalla. Y yo les veo de costado. Ah, bravo. Ahora. Bien. Aquí, aquí. Bueno, pues nada. Retomamos. Yo le estaba diciendo a Margarita, así en privado, delante de todos ustedes, como un poco de feedback. Pero les voy a pedir a todos al final de esta clase, pues un poco de feedback para también ir adaptando la clase a lo que les parezca interesante. Pero ahora, pues, empiezo con esta segunda parte. Y lo haré también con un texto breve, literario, leyendo primero este texto. Les hago una pregunta. Antes, cuando he leído, ¿me oían bien o era demasiado lento? No. No, no oía muy bien. No, no oía muy bien. No oía muy bien. Pues más o menos lo hago igual, ¿eh? Este es un texto que no voy a decirles de entrada de quién es, porque me parece que a lo mejor alguno de ustedes, alguna de ustedes lo va a adivinar. Pero luego al final sí les digo de quién es el texto. El texto se titula Ante la ley. Ante la ley. Y, oiganlo, escúchenlo, en el contexto del tema que ahora vamos a tratar, que es el tema del deseo. Ante la ley. Ante el portal de la ley hay un guardián. Llega un hombre del campo y le pide la admisión dentro de la ley. Pero el guardián le dice que en este momento no le puede conceder la admisión. El hombre reflexiona y pregunta si no podrá ser admitido más adelante. Es posible, dice el guardián, pero ahora no. Como el portal de la ley está abierto, como siempre, y el guardián se hace a un lado, se aparta, el hombre se inclina a fin de mirar en el interior. Cuando el guardián se da cuenta, ríe y le dice, si tanto te atrae, intenta, a pesar de mi prohibición, entrar. Pero, date cuenta, soy poderoso yo, y yo soy tan solo el más inferior de los guardianes. En cada sala encontrarás guardianes y cada uno es más poderoso que el otro. La mirada del tercero no la puedo soportar ni tan siquiera yo. Ante tamañas dificultades con las cuales, con estas tamañas dificultades no había contado el hombre del campo. La ley debe ser accesible siempre y para todo el mundo, piensa. Pero, tras haberse mirado más detenidamente al guardián, con su abrigo de pieles, con su narizota puntiaguda, su barba larga, delgada, negra, tartárica, decide que, de hecho, es mejor esperar hasta que reciba el permiso de admisión. El guardián le da un tamborete y deja que se siente al lado de la puerta. Se sienta por espacio de días y de años. Hace muchos intentos, a fin de ser admitido, y fatiga al guardián con sus demandas. El guardián, a menudo, realiza con él pequeños interrogatorios. Le pregunta sobre su tierra y sobre su gente, y también sobre muchas otras cosas. Pero son siempre preguntas que traicionan un grado profundo de indiferencia. Tal como preguntan los grandes señores. El hombre, que se había proveído abundantemente para su viaje, lo gasta todo, por valioso que sea, a fin de sobornar al guardián. El guardián, no sé si están oyendo truenos, ¿están oyendo truenos? Es que aquí en Barcelona, aquí estoy en Barcelona, es apocalíptico. Está lloviendo algo que, bueno, perdonen el paréntesis, pero es que todo el mundo está hablando de esto porque es excepcional que llueva de esta manera. Y está ya, la gente se les inunda las casas y es un poco raro esto, no había pasado nunca. Están los pantanos que se desbordan. Está lloviendo de una forma que, bueno, no es nuestro tema. Bueno, regreso al texto. Mucho. Regreso al texto. Dice que está intentando sobornar al guardián. Y dice que el guardián lo hace... ... No, no, no. No, 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 no. Ah, perdón. No escuchamos. No, no. No, es que se cortó, pero ya escuchamos bien. Vale, por tanto, ¿ha habido una parte del texto que se la han perdido? Sí, se intenta sobornar. Ah, bien, pues retomo desde ahí. Que intenta sobornar al guardián. Y el guardián lo acepta, todo lo que le da, pero inmediatamente le dice que solamente lo acepto para que no te creas que has dejado de hacer algo para intentar convencerme. Uf. Bueno, no sé si lo oíen, pero es un poco... Bueno, continúo. Durante todos estos años, el hombre observa al guardián de una forma casi ininterrumpida. Ya no tiene en cuenta a los otros guardianes. Ya se olvidó de ellos. Y solamente este primer guardián le parece que constituye el único obstáculo para ser admitido dentro de la ley. Maldice el desdichado azar y lo maldice desconsideradamente y en voz alta durante los primeros años. Y luego, cuando se va haciendo anciano, de... con una queja apagada. Se vuelve infantil. Y como que durante los años en que ha estudiado detenidamente al guardián, le ha descubierto que tiene un sinfín de pulgas en las solapas del abrigo, ahora les pide a las pulgas que le ayuden a hacer cambiar de actitud al guardián. Acaba por debilitársele la luz de los ojos. Y ya no sabe si es que todo a su alrededor se está volviendo oscuro o bien si solamente son sus ojos los que le engañan. Reconoce aún, en medio de la oscuridad, un resplandor que emana inextinguible de dentro de la puerta de la ley. Ya no vivirá mucho más tiempo. Antes de su muerte, todas las experiencias realizadas durante todo ese tiempo se le reúnen y se concretan en una sola pregunta. Una pregunta que aún no le ha hecho al guardián. El hombre le hace signos con los ojos al guardián, ya que ya no se puede incorporar. Su cuerpo está paralizado. El guardián debe inclinarse mucho, ya que la diferencia de altura entre el hombre y el guardián ha aumentado en contra del hombre. ¿Qué quieres saber tú aún? le pregunta el guardián. Eres insaciable. Todo el mundo aspira a la ley, le dice el hombre. Así pues, ¿por qué en todos estos años nadie aparte de mí no ha pedido ser admitido? El guardián se da cuenta de que el hombre está a punto de morir. Y a fin de hacerse oír de su oído, que es cada vez más débil, le grita al oído. Aquí nadie más no podía obtener admisión, porque esta entrada estaba destinada solamente para ti. Ahora me voy y la cierro. Y se acaba ahí. Les hago también un par de preguntas, como antes, y hacemos unos breves momentos, minutos o tres minutos, más o menos. La pregunta, está el hombre en este relato, está, bueno, pues en un tamburete toda su vida, esperando. La pregunta es, ¿qué espero yo? ¿Qué espero yo? Pregunta personal, ¿qué espero? Y evidentemente, una posible respuesta es decir que no, que yo no estoy, no me siento, que esté esperando nada, ¿no? Pero, ¿qué espero yo? Y luego, la otra pregunta es, ¿qué debería hacer, según tú, qué debería hacer el hombre del relato? O qué debería haber hecho, porque ahora parece que ya no le queda tiempo para intentar nada más. ¿Qué debería hacer, según tú, el hombre del relato? Y primero, ¿qué espero yo? Les dejo ahí, pues, este tiempo breve. Gracias. 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 Bien, si alguien desea compartir algo, como siempre, esta parte no es necesario compartirla, pero opcionalmente, si alguien desea hacer algún comentario en voz alta, pues ahora adelante, es el momento. Ah, bueno, yo les he dicho que no les decía de quién era el texto. ¿Alguien tiene una idea de quién es? No. No lo conocían este texto y no les suena. ¿Cómo? No. Les comento entonces, este texto es de uno de los, diríamos, gigantes de la literatura universal que se llama Kafka, de Franz Kafka. Y decía esto de que quizá alguien lo conocía o lo adivinaba porque, bueno, una de las obras de Kafka importantes es El castillo, y este texto está incluido en El castillo, pero además es como el resumen de lo que él pretendía con este libro y lo había publicado previamente en forma de una narrativa independiente antes de, pues, publicar su... ...se han hecho versiones fílmicas también y, pues, este era, este es el autor de este relato, les he leído el relato entero, es un relato breve y se lo he leído, pues, de... Así como antes era un fragmento de una novela mucho más extensa, este... ...que es un fragmento de la novela, creo que es un fragmento de la novela que se ha hecho mucho tiempo, pero... Continúo, pues, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Pues parece que estamos hablando de un deseo erótico, de un deseo sexual, pero me gustaría y con este texto de Kafka pues mi intención era ampliar ese horizonte inicial de la palabra deseo y del concepto deseo, puesto que bueno pues la capacidad deseante, la capacidad de desear esa característica tan peculiar de parece el ser humano, ese deseo que es capaz pues de imponerse incluso como es sabido a la misma supervivencia, por ese deseo, por el cumplir con ese deseo pues se puede arriesgar la propia vida y por cumplir con ese deseo se puede hacer una huelga de hambre y por cumplir con ese deseo se puede desafiar pues no solamente toda autoridad, aunque pues no es el caso, parece del protagonista de este relato, ¿no? que no la desafía sino al contrario, pero este deseo profundo de la persona que en este texto de Kafka pues parece al final cuando le dice esto era destinada para ti, entonces ¿qué sentido tiene? haber estado toda la vida sentado en un tamburete a la puerta de una puerta abierta que era solamente para mí, ¿qué sentido tiene esto? ¿es posible esto? ¿es un relato fantástico, fantasioso, diríamos imaginario de este autor Kafka o tiene algo que ver con la vida mía personal o con las vidas de las personas? ¿es posible estarse, pasarse la vida sentada a la puerta de una puerta, delante de una puerta abierta esperando que me den permiso para entrar? ¿qué significa esa experiencia vital? ¿y qué significa? pues hacer lo que el guardián le invita de hecho a hacer al principio de este relato entra si te atreves, entra si te atreves en contra de mi prohibición, pero esto va a tener un coste para ti hacerlo y el hombre del relato pues le parece más adecuado esperar a que le den permiso y con eso en este relato le llega el fin de la vida y le llega el fin de la vida y se queda fuera, fuera de donde estaba su deseo, fuera de donde él deseaba haber entrado viendo una cosa que brilla, habiendo gastado todos sus recursos y al final acabando hablando con las pulgas que bueno pues su misma estatura en este relato va disminuyendo respecto a esa estatura de este que le prohíbe la entrada o que él acepta que le prohíban la entrada ¿está este texto hablando de una prohibición externa o está hablando de un miedo interno? ¿qué es la prohibición? la puerta no está cerrada, la puerta está abierta la puerta es para él, pero él no la va a atravesar, va a morir sin haber atravesado esa puerta el deseo, la capacidad deseante, lo que los psicoanalistas llaman esa activación de la subjetividad a partir del objeto erótico primario que como saben pues en esta también tradición o perspectiva psicoanalítica pues esto se concretiza en la persona de la madre esta capacidad deseante de deseo vital, de deseo existencial pero también de deseo erótico, de deseo sexual ¿podemos separar estos deseos? así como antes en la primera parte nos parecía imposible separar cuerpo y espíritu aunque no se pudieran identificar pues en esta segunda parte la tesis también va a ser la imposibilidad de separar deseo sexual, deseo erótico, de deseo existencial ahí el especialista diríamos de esto como filósofo pues sería el filósofo Platón clásico que nos habla de esa activación de la capacidad de ser de la persona se activa por la atracción de la belleza esto es la tesis básica de Platón y esa dificultad o imposibilidad de separar la atracción erótica concebida pues de esa forma amplia o profunda del deseo vital está creo magistralmente también expresada en una película en un film que a lo mejor algunos de ustedes conocen que es la puesta en escena de una novela que es la novela de Thomas Mann, Muerte en Venecia y el film correspondiente que termina con la quinta sinfonía de Mahler como acompañándola, ese film yo creo que es extraordinario para visualizar este tema del deseo y hasta qué punto es imposible separar de una forma pues así escolar el deseo de vivir del deseo erótico ¿qué significa? no es lo mismo todo deseo humano es un deseo sexual entendido como se puede entender en el esquema anterior que les presenté pero la capacidad desiderativa de aquello que somos esto no se puede concebir de una forma dicotómica o separada y ahí tiene un origen que ahora me gustará en estos pues esta media hora última de clase que tengo utilizar para compartir con ustedes bueno lo que conocemos hoy en día acerca de cuál es ese vínculo inicial con ese objeto llamado así por el psicoanálisis ese objeto erótico primario que significa donde se activa por primera vez la capacidad deseante esto que no somos unos seres inertos inertes que ahí donde nos colocan ahí nos quedamos este quizás sería el problema del protagonista de este relato de Kafka sino que tenemos capacidad de transgredir tenemos capacidad de atravesar puertas para las cuales no nos han dado permiso pero esa capacidad de hacer eso se basa en algo esto no es arbitrario no es aleatorio no es que atravesamos sin darnos cuenta podemos hacerlo porque somos deseantes porque lo somos o podríamos serlo porque lo somos o nos permitimos serlo nos lo permitimos ¿qué significa? ese ser deseante vuelve a ser el deseo junto con el cuerpo otra categoría que puede dar miedo otra categoría que socialmente se intenta domesticar puesto que bueno pues las personas diríamos sin miedo a su cuerpo las personas con un deseo liberado son personas más difíciles de dominar más difíciles de darles o asignarles el lugar que el esquema social o los intereses hegemónicos dominantes del momento pues les interesa que ocupen estos seres deseantes son seres peligrosos bueno pues ese deseo se funda en algo este deseo psíquicamente pues ahora les aporto un par de investigaciones para pues ayudarles a pensar cómo empieza eso y por qué que es donde me interesa también ir a parar y donde vamos a ir a la clase siguiente y por qué esa mujer como objeto de deseo esa mujer que hasta hoy en día pues sigue siendo si ya no lo es en las teorías si en la práctica por ejemplo comercial a lo del marketing pues se siguen vendiendo a ellas y se siguen vendiendo coches y se siguen vendiendo los tornilladores y lo que haga falta vender poniéndole al lado pues ese rostro femenino ese cuerpo femenino esa evocación femenina sigue existiendo esa realidad aunque pues como les digo las teorías contemporáneas deseen superar estereotipos de género deseen ayudarnos a pues deconstruir esas maneras de concebir a la mujer su lugar en el mundo a las mujeres y a lo que pues se supone que pueden y deberían hacer bueno pues eso tiene un origen que no es un origen que lo justifica ni mucho menos el origen de los estereotipos no es la justificación de los estereotipos pero si creo y lo vamos a ver el día siguiente más cuando entremos un poco en la controversia entre el llamado feminismo de la diferencia y feminismo de la igualdad que ese origen entenderlo mejor o tener más conocimiento acerca de qué significa o dónde se basa y qué podemos decir acerca de ese carácter de objeto erótico primario conocer eso en mi caso al menos es para poder de forma más diligente y más efectiva construir juntos ese mundo donde las categorías todas ellas sin excepción y esto va a ser la clase sobre queer todas ellas sin excepción queden relativizadas queden abiertas queden deslegitimadas como categorías últimas repito esto porque bueno como ahora voy a hablar de la madre de todo lo que ocurre y del vínculo y les voy a poner de ejemplos pues dejarlo claro antes de empezar que nada de lo que diga ya se lo pueden suponer pero por si acaso lo dejo claro nada de lo que diga va a ser para sustentar una noción esencializante de esas esencias o categorías femenino o masculino sino que va a ser para tomarse tan seriamente como yo les pueda ayudar a tomarse tan seriamente como yo les pueda ayudar a tomarse ese punto de partida que a mí me parece que no es solamente cultural es como pasaba antes con el cuerpo cultural lo es seguro cualquier cosa que afirmemos todo lo que yo estoy diciendo ahora todo lo que suscita en mis palabras en sus mentes y en sus corazones claro que es cultural como no va a ser somos seres culturales y sociales y socializados pero hay un aspecto que también desde el psicoanálisis por ejemplo de Julia Cristerba lo va a llamar esa estructura trans pero no trans de transexualidad sino trans porque atraviesa esas o lo encontramos en diferentes culturas como antes les he comentado que también hay hechos biológicos como el hambre que son trans en el sentido de que pues no pueden ser modificados de una forma absoluta por los factores culturales puesto que tres meses sin comer y no se preocupen que da igual de qué cultura sea y de qué escuela teológica o de qué escuela académica sea que usted no sobrevive pues en ese con esta introducción me gustaría comentarles ahora algo que bueno pues es conocido desde hace muchos años pero en concreto pues les voy a citar un estudio del año 1980 ahora les voy a explicar un experimento médico de 1980 publicado en la revista Science y los autores se llaman Casper y Fiefer esto les voy a dar este artículo luego a través de la secretaría del departamento yo les luego les hago llegar este este artículo y antes de comentarles esto decirles que bueno pues hubo un investigador que quizá también les suene el nombre que se llama Conrad Lorenz con K este es alemán bueno austríaco Conrad Lorenz recibió el premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 73 por haber descubierto algo que le llamó Imprinting Imprinting in Ovo Ovo la palabra latina Imprinting como Imprinting in Ovo Imprinting in Ovo significa que Conrad Lorenz lo que hizo fue coger huevos de pato y no permitió que la mamá pato incubara los huevos durante pues el tiempo de incubación sino que no los incubó él pero los tuvo calientes pues para que sobrevivieran pero él lo que hacía era cada día estaba un rato hablándoles a los huevos lo normal sería que los huevos estuvieran debajo de la madre y estuvieran escuchando la voz de la mamá pato pues cuando ésta hacía su sonido característico bien tras haber expuesto a su voz a los huevos durante todo el periodo de incubación en el momento en que los huevos eclosionaron y salieron los pequeños patitos pues la mamá pato se acerca a los patitos y les hace su característico sonido para llevárselos hacia el agua y esa mamá pato se queda sin que nadie le siga sin que nadie le acompañe para dirigirse al agua llega Conrad Lorenz y les habla a los patitos y los patitos se ponen en fila detrás de Conrad Lorenz porque había estado esos huevos expuestos a la voz del investigador en lugar de expuestos a la voz de la madre esto es imprinting in ovo claro la pregunta es imprinting in ovo está demostrado pero existe el imprinting in útero que esto sería lo que nos afecta a los mamíferos pues también a los humanos como tales imprinting in ovo imprinting in útero y ahí es donde viene este experimento o este estudio de 1980 publicado en la revista Science ¿qué pasó en este estudio? cogieron a 10 niños inicialmente fue 10 recién nacidos 5 niños y 5 niñas y intentaban saber si estos recién nacidos tenían reconocimiento de la voz materna sin haberla oído de forma privilegiada y ahora les explico las condiciones en la vida extrauterina por tanto si estos recién nacidos reconocían la voz materna la cosa sería bueno ¿cómo la reconocen? la han oído evidentemente mientras estaban en el útero y luego voy a hacer comentarios acerca de esto porque el estudio estaba orientado no solamente a discernir si los recién nacidos reconocían la voz materna sino si la deseaban esto ya es más complicado ¿no? con un recién nacido que quiere decir que la deseen y si la deseaban mucho como algo esto va a ser un experimento de condicionamiento pauloviano como quizá recuerdan no saben que paulov también otro premio nobel de medicina lo fue por hacer su condicionamiento con los perros y los pitidos y los bistecs ¿esto lo conocen de paulov? sí ¿les suena? el experimento es conocido ¿no? donde se funda todo el conductismo de Skinner y todo el behaviorismo como no solamente técnica psicológica sino como algo que ha sido utilizado pues desde el marketing hasta hasta los estados y gobiernos y hasta los padres de familia y madres y en fin se ha desarrollado en el siglo XX bueno pues volviendo al estudio estos niños se les coloca a estos recién nacidos se les coloca un chupete que está conectado a un medidor de presión de manera que cuando el niño inicia una succión porque los recién nacidos tienen tendencia a succionar de forma paroxística esto quiere decir como no se conocen la viñeta de Mafalda ¿no? con su hermanito pequeño que se delguille pues cuando se pone nervioso empiezan a hacer esa succión entonces esto es lo habitual succión se llama paroxística bueno pues cuando primero a los niños del estudio se les mide porque cada niño cada recién nacido niño o niña tiene su patrón característico de succión que nunca es como una máquina pero que va a tener es posible medir cuál es el intérvalo medio entre succiones observamos al niño durante cinco minutos y en estos cinco minutos medimos cuál es la media de tiempo la media de segundos que pasa entre una succión y otra para cada niño entonces el experimento consiste en cuando uno de estos diez niños recién nacidos por casualidad hace una succión que es inferior a la media del intérvalo entre succiones a la mitad de los niños se les va a recompensar con la voz de su madre ellos están su chupete está conectado a un medidor de presión el medidor de presión señala una succión en un tiempo inferior a la media de ese niño inmediatamente se oye la voz de su madre mientras que si la succión se realiza en un intérvalo que es mayor a la media entonces lo que oye es la voz de la madre del otro niño pero no de la propia madre ¿vamos bien con lo del experimento? sí vale a la otra mitad de niños es al revés o sea a cinco de estos diez si lo hacen menor se les recompensa con la voz materna y a la otra mitad si lo hacen mayor por tanto a la otra mitad si lo hacen menor le sale la voz de la madre del otro niño y solamente si lo hacen más largo le sale la voz propia bueno pues con esto ya tenemos el diseño conductista o experimental que permite a estos niños que estén en el experimento durante veinticinco minutos de los cuales los cinco primeros minutos son simplemente para medirle su intérvalo característico en ese momento y los veinte minutos siguientes son para condicionarle pero para condicionar claro si necesita un estímulo pues que lo desees porque si no no te dejas condicionar a ti te quieren condicionar diciendo mira si haces esto te voy a dar diez horas más de clase y todo el mundo dice pues no, no gracias entonces te tienen que dar una cosa que sea digamos que sea que te guste que tengas deseo para eso porque si no no te dejas condicionar a veces incluso cuando te hacen algo que te guste tampoco te dejas condicionar pero esto ya cuesta más bueno pues a estos niños se les intenta condicionar con la voz de la madre de manera que niños recién nacidos en los tres primeros días que esto no se lo había comentado pero esto se hizo en los tres primeros días de vida es decir que tienen suficiente trabajo y adaptarse a la vida nueva a tener una serie de sensaciones que no han tenido nunca pues en ese contexto a ver si somos capaces de condicionarles en veinte minutos que cambien su patrón de succión para obtener la voz de su madre y los otros detalles son que estos niños todos nacieron en una institución donde no se les permitía a los niños ahora quizá esto ha cambiado pero en los años ochenta aún había muchas maternidades no sé en México que no les permitían a las madres estar muchas horas con los niños sino que se les llevaban para que les dieran el pecho y luego se los llevaban a una sala común donde estaban todos los niños ¿esto en México también? Sí todavía es así todavía es así vale porque al menos en Europa o en el entorno donde me muevo ahora tienen la tendencia de dejar al niño con la madre pues hasta que la madre siquiera la madre descansara un poco entonces la madre pide que se lo cuide pero si no lo tiene con ella pero antes no era así con lo cual en los tres primeros días de vida estos niños nacidos en estas condiciones sí que oyen la voz de su madre pero oyen más la voz de la enfermera de la nursery que la de su madre por esta distribución horaria por esta distribución de tiempo por tanto sería excepcional que pudieran reconocer quién es su madre solamente por este estímulo externo porque no es la voz más frecuente que van a oír bien pues dicho esto en 20 minutos los niños del estudio consiguen cambiar su patrón de succión para que les aparezca la voz de su madre y no se equivocan porque también esto es bonito en este estudio que el control porque si les pusiéramos la voz de la madre versus silencio esto bueno quizás sí que les gusta la voz de la madre pero quizás solamente les gusta alguien que les hable es igual si es la madre o no si pusiéramos la voz de la madre con la voz de una mujer que no hubiera dado a luz en los últimos tres días pues quién sabe quizás hay algo en la voz de las mujeres que han dado a luz pues que sea distinto que las que no tampoco con eso sabríamos si la especificidad del deseo del recién nacido es por su madre pero sin embargo este estudio por eso se publicó en la revista que se publicó esta revista Science es porque realmente está muy bien hecho metodológicamente puesto que el control de cada niño es la voz que el otro niño va a escoger y con eso la especificidad es máxima para la madre pues real de cada niño fue una sorpresa extraordinaria que en 20 minutos los niños del estudio tanto si se les pide que acorten como si se les pide que alarguen el periodo entre sus opciones van a aprender eso en 20 minutos a continuación acabó de un día se les deja de descansar un día y se cogió a cuatro de estos 10 niños en este caso eran niñas solamente eran cuatro niñas no los autores del estudio no especifican por qué dejamos ahí pero cogieron cuatro niñas y entonces lo que hicieron es que les hicieron cambiar lo aprendido que esto aún es más difícil y ustedes como alumnos y estudiantes pues lo saben ¿no? yo al menos con los instrumentos ahora estoy volviendo a aprender el piano que había aprendido hace 20 años y cuando una pieza me la aprendo mal pues mi trabajo es deshacer eso para aprendérmela bien cuesta mucho más desaprender que aprender algo cuando sobre eso no tienes noción bueno pues a estas niñas que primero ahora son cuatro niñas el día anterior había dos de ellas que les habían hecho aprender que su madre estaba unida al intervalo corto de succión y las otras dos niñas les habían hecho aprender las habían condicionado para el el intervalo largo entonces les salía la voz de su madre a la mañana siguiente las vuelven a poner en las condiciones de estudio y entonces les hacen el cambio y las niñas que antes con el intervalo corto conseguían la voz de la madre ahora con el intervalo corto consiguen la voz de una mujer que no es su madre es la madre de la otra niña y solamente si aprenden a alargar el intervalo entonces si reciben la voz de su madre y las que antes lo recibían con el intervalo largo ahora tienen que aprender a hacerlo corto bueno una complicación más y ¿qué ocurre? ocurre que estas niñas lo aprenden en 20 minutos otra cosa extraordinaria y a la última parte tercera y última del estudio es cuando esto ya fue otro estudio el estudio primero se acabó aquí pero al cabo de un tiempo hicieron otro estudio con 10 no con 8 en este caso 8 recién nacidas y todas eran niñas a las cuales 4 de ellas lo que hicieron fue diferente el experimento esta vez pero el objetivo del experimento es el mismo estas 8 niñas a 4 de ellas un paréntesis ¿les parece un poco pesado que les dé tantos detalles de lo del estudio o voy bien? vamos bien yo sé porque les podría decir hay muchos estudios médicos pero yo me gusta dar todos los detalles porque entonces ustedes entienden bien de qué se trata pero ya voy acabando entonces en esta última parte del estudio a estas 8 niñas les hicieron lo siguiente se inventaron una secuencia de tono y silencio de manera que había un tono de 400 hercios durante 4 segundos ahora no lo haré bien pero por ejemplo sería como hacer y luego un silencio 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 esto es lo que oían los niños las niñas entonces si iniciaban la succión empezaban a succionar ahora es igual si era largo o corto pero si empezaban a succionar durante el tono cuando se estaba oyendo empezaban la succión salía la voz de la madre y si por casualidad empezaban a succionar cuando estaba el silencio les salía la voz de la otra madre esto a la mitad de las niñas 4 y a las otras 4 niñas invertido de manera que si succionaban durante el tono lo que les aparecía es la voz de la otra mujer y si succionaban durante la pausa la voz de su madre bueno pues con esta otra complicación diríamos hicieron también los 20 minutos de experimentación a ver si realmente conseguían condicionarlo y tanto en el primer experimento que les he contado como en este segundo se observa perfectamente que en los primeros minutos la cosa va aleatoria porque aún no no han comprendido y por tanto pueden succionar en medio de la pausa o en medio del ruido pero luego entienden y hacia el final el tercio final de estos 20 minutos las niñas que se les recompensa con la voz materna cuando oyen el sonido succionan cuando oyen el sonido se esperan y cuando empieza el pito ellas empiezan a succionar y las otras cuatro niñas que les hemos recompensado con la voz materna durante la pausa se esperan a la pausa y ahí empiezan a succionar bueno extraordinario este estudio y por eso recibió la atención pues que recibió y ahora nos queda la pregunta vale ya pongamos que esto está demostrado que no solamente son capaces los recién nacidos que no han oído la voz materna extrauterinamente son capaces de reconocerla y de saber distinguir la voz de su madre de cualquier otra mujer o de otra madre reciente sino que además supongamos o aceptemos a partir del estudio que les he planteado que esto es no solamente un reconocimiento pasivo sino desiderativo que desean esa voz y la desean pues como un perro hambriento puede desear su bistec la desean hasta el punto de hacer un condicionamiento biológico tan potente como el que les he comentado bueno y esto como donde lo han aprendido quizá ustedes ya hace rato que dicen bueno esto es obvio porque si se han pasado nueve meses dentro de esta mujer que no se habrá estado callada nueve meses ¿no? habrá estado hablando nueve meses pues lógico es que esa voz la tengan integrada de una forma que no hay ninguna otra voz en el mundo que la puedan tener bien hay unos problemitas con esto porque hemos hecho modelos experimentales donde se imita el grosor de la cavidad uterina del músculo del útero de la grasa abdominal de la piel y se hacen pruebas con emisores de voz con altavoces que emiten sonidos para ver que sonidos atraviesan esa pared uterina y que sonidos no la atraviesan y las voces de las mujeres en general son más agudas que las de los varones y con una voz más aguda la potencia que sería necesaria para atravesar esa pared uterina sería de 90 decibelios lo cual es como la de una discoteca como si la madre tuviera que estar pegándole berridos a la criatura para que se enterara de algo y es obvio que esto no es la experiencia de las mujeres embarazadas que a veces les susurran pues cosas amorosas diríamos o le riñen incluso venga que me estás dando demasiadas pataditas o lo que sea pero no en un tono de discoteca ni de 90 decibelios sino más bien un susurro íntimo y de poco volumen bueno pues con esto está claro que por vía aérea extra extrauterina diríamos eso no puede llegar tiene que llegar por vía interna por vía interna también hay estudios y yo no sé si ustedes alguien de ustedes conoce algo que se llama método automatiz no le suena esto se refiere al nombre de un otorrinolaringólogo francés que yo le pude conocer murió en el año 2000 y vivía en Carcassonne y yo pues tuve ocasión de conocerle y él es el fundador de una cosa que se llama método automatiz que pueden ir a internet y encontrarán esas aplicaciones diversas y bueno información sobre eso pero lo que me importa ahora es que también tuve oportunidad durante mi tesis en medicina de hablar con un médico compañero de automatiz que está en Lyon el doctor Christophe Petitian y con él él hizo su tesis doctoral sobre de qué manera la transmisión del cuerpo de la mujer bueno cómo el cuerpo de la mujer embarazada transmite los sonidos porque estaba él con la idea de que no pueden ser por fuera por tanto debe ser por dentro pero cuáles son las impedancias esto quiere decir las características físicas de transmisión de sonido en este caso de la columna vertebral de la mujer embarazada y para estudiar eso pues lo que hizo fue poner emisores de frecuencia en el sí es una pregunta perdón no vale vale emisores de frecuencia en el occipucio de estas mujeres embarazadas y luego registraba el sonido a nivel de la cresta ilíaca la cresta ilíaca está en la pelvis o sea en el occipucio es ahí detrás de la calota craneal del cráneo el occipucio y luego pues en la pelvis ahí abajo les ponía ahí el transductor para ver cómo se transmitía el sonido y les voy a resumir esto pero resumidamente era por debajo de los 500 hercios estos son los sonidos graves la transmisión era prácticamente nula no se transmite entre los 500 y los 8000 hercios era bastante mediocre bastante mala y por encima de los 8000 hercios era excelente esto ¿qué quiere decir? no hay ninguno de nosotros que estemos hablando por encima de los 8000 hercios esto son los delfines los que hablan así pero en todas nuestras voces hay armónicos que están por encima de los 8000 hercios bueno en todas no si uno está muy afónico no pero lo normal es que hay armónicos por encima de los 8000 hercios ahora les voy a hacer el sonido diríamos esto es una clase multimedia les voy a hacer el sonido de lo que se supone esto es aproximado pero para que tengan un poco de idea de lo que se supone que como se puede oír esto de los 8000 hercios yo ahora estoy hablando con mi voz normal bueno hace un rato que la estoy forzando y a lo mejor para ustedes es demasiado fuerte pero como están tan lejos en México pues me da por gritar un poco entonces yo no diríamos que hablo con mi voz normal y si la filtráramos para que ustedes solamente recibieran los armónicos por encima de los 8000 hercios lo que oirían es una cosa parecida a esto que les voy a hacer ahora oirían según las investigaciones de Petitian esto es lo que oyen no los recién nacidos sino los fetos cuando están dentro de esa cavidad uterina les llega ese tipo de sonido pero con esto aún no no tenemos entendido el resultado del experimento de Science que les he comentado porque oyen muchas más cosas los fetos bueno la capacidad diríamos auditiva llena plena es en el tercer trimestre luego hay más cosas pero ahora vamos a solamente les voy a hablar de este tercer trimestre aunque bueno déjenmelo decir también porque es que es importante para mí esto es muy importante para luego entender algo tanto empezando desde la violencia de género que no repito porque es muy importante que esto se entienda bien nada de lo que estoy explicando voy a explicar justifica para nada pero para mí es fundamental tener como les decía cuanta más información mejor para entender que cuando las cosas no van como deben de ir pues ahí podemos hacer intervenciones para evitar que ocurra eso porque por defecto parece que es ese varón el que abusa de las mujeres con todas las excepciones que quieran y no al revés ah pues porque tiene más músculos eso para mí no es suficiente porque me parece que hay un tema que es más diríamos profundo y que mi interés repito obviamente no es para justificar nada ni mucho menos sino para que podamos superar esto de forma efectiva que no está pasando que en nuestras sociedades contemporáneas hace como mínimo más de 100 años 120 que tenemos algo que se llama feminismo y esas realidades de discriminación y de violencia esas no las superamos y bueno pues ese intento de comprender esa forma como nos subjetivamos al inicio de nuestras vidas para mí es un incentivo para ayudar a diseñar planes educativos y políticas públicas y conciencia personal precisamente para superar según que patrones entonces siguiendo por ahí voy a decirles que esta voz de la madre con este sonido que les he hecho no solamente va a ser percibida por este efecto en el último trimestre del embarazo sino que de hecho en el mismo momento de la concepción tenemos algo que se llama un óvulo que ha sido fecundado y eso que es como empezamos todos nosotros la vida eso es una membrana lo que hay alrededor esa membrana está formada por exactamente los mismos componentes que la membrana timpánica pero no es ninguna excepción esto es que todas las membranas del cuerpo están igual todas las membranas ¿hay alguien de biología aquí en la urba? no ¿alguien de ustedes es de biología? no no bueno pues todas las membranas están hechas de fosfolípidos y polisacáridos y ácido hialurónico y todas tienen la misma composición las membranas corporales por tanto la del tímpano y la que recubre al óvulo están hechas de lo mismo eso quiere decir que incluso antes de que tengamos el oído formado antes del último trimestre del embarazo desde el primer momento de la concepción tenemos una voz materna que está siendo presente en el entorno intrauterino y donde este óvulo fecundado va a estar vibrando lo que luego se va a ir dividiendo va a estar vibrando desde el inicio con esa con esos armónicos con esa voz y luego evidentemente en el último trimestre tenemos la cóclea formada el oído la oída el oído interno y eso pues ya va a ser como en el adulto o en el niño cuando nace pero no es algo que solo ocurra en el último trimestre y nos falta yo veo que ya casi son las seis pero si lo dejo a la mitad pues el día que viene lo acabo pero al menos acabo si alguien quería acabo una parte que acabe de mejor acaba y luego luego tengo un par de preguntas cuando acabes vale pues yo diríamos añado esta parte y luego me falta otra que ya hago el día que viene porque me faltaron esos 20 minutos del principio que hicimos un poco bien bueno aún falta algo porque el hecho de que dentro del universo este intrauterino se oiga se oiga la voz de la madre en la forma que sea se oyen muchas otras cosas por ejemplo el universo intrauterino está constantemente expuesto a sonidos corporales fisiológicos de la madre por ejemplo los borborismos intestinales yo como médica si ustedes les pongo un estetoscopio en su barriga pues si en la barriga yo tengo que oír esos ruidos intestinales que a veces se oyen sin el estetoscopio a veces se oyen pues así en el aire diríamos tienes una compañera o un compañero al lado y dices este hoy no ha cenado o no ha comido y se le oyen pues los ruidos estos a veces pasa bueno pues esto que no es lo normal que se oiga por fuera sin embargo es necesario que se oiga siempre por dentro si yo les pusiera mi fonendo en su barriga y no les oyera esos ruidos les tengo que enviar de forma urgente a urgencias al hospital porque esto es gravísimo siempre están haciendo ruido interno los intestinos pero además de esto tenemos algo que se llama corazón y el corazón muy silencioso tampoco no es ¿no? y ahí va constantemente haciendo su bum 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 y cuando te emocionas pues bum bum un poquito más además está el fuelle pulmonar los pulmones constantemente están respirando entrando aire sacando aire y haciendo esto como si fuera el ruido pues de un mar diríamos con las olas así fuertes ¿no? haciendo su esto constantemente por tanto que en medio de todo este caos haya una cosita que hace bueno pues no es suficiente aún para que entendamos ese condicionamiento tan fuerte que les comentaba ¿qué nos falta? y ahí viene lo más creo importante nos falta algo que es peculiar de la voz materna y que ningún otro sonido del entorno fisiológico o del exterior del feto que pueda llegar a oírse por ejemplo hay músicas hay bueno esto no me alargo con las músicas porque es muy tarde pero bien hay algo que solamente la voz de la madre lo cumple y esto es que solamente la voz de la madre va a estar coordinada con las hormonas que circulan por el cuerpo de la madre ¿esto qué quiere decir? es imposible que la madre esté irritada o excitada o emocionada que esté activada de una forma importante sin que se crete adrenalina sin que la hormona llamada adrenalina circule por su sangre puesto que esta hormona que también la llamamos a veces hormona del estrés como el cortisol la adrenalina es imposible estar activado es imposible hablar rápido o sea yo ahora tengo adrenalina circulando por mis venas seguro porque estoy dando una clase y estoy intentando comunicarme y una activación no es necesariamente una irritación y ahora no estoy irritada pero estoy como activada para bueno pues hacer bien mi trabajo bien es imposible estar activada sin que haya adrenalina y es imposible estar relajada sin que circulen las endorfinas por el cuerpo cuando la voz o sus armónicos refleja activación y esto es un patrón cuando se habla activadamente pues es una cosa y si yo me estuviera relajando y haciendo una bromita y poniéndome pues es otra cosa y otro tono pues es imposible bueno como les digo se corresponde esa voz cuando su patrón es de activación se une con una adrenalina que es capaz esto también lo sabemos por investigaciones médicas recientes la adrenalina atraviesa la membrana que se llama o la barrera que se llama materno fetal es capaz de circular por el cuerpo del feto la adrenalina y lo mismo las endorfinas es decir todas las hormonas maternas circulan por el cuerpo del feto y ahora viene la cosa este feto está desarrollándose de manera que las impresiones las sensaciones las percepciones corporales más íntimas que esta noción de íntimo no existe para este feto porque evidentemente no tiene una separación del entorno pero aquello que luego se va a convertir en conciencia de sí mismo o de sí misma aquello que van a ser después percibido como como yo me siento que pasa en mi interior como yo si me siento bien o me siento mal eso tan íntimo eso lo empezamos a experimentar simultáneamente y articuladamente coordinadamente con algo con algo que al principio tampoco sabemos que venga de fuera porque no tenemos noción dentro o fuera pero que viene de otro ser humano que viene de la madre que son sus emociones no mis emociones que son sus estado de activación o relajamiento no mi estado de relajación o excitación pero esto para mí que aún estoy en ese estado fetal esto no tiene evidentemente no tengo noción ni de madre ni de mí misma ni de fuera ni de dentro ni de externo ni de interno pero estoy experimentando de forma simultánea una voz que cambia de cadencia que a veces está y a veces no está que a veces está excitada y a veces está tranquila y eso va simultáneamente con unas sensaciones corporales porque este feto tiene corazón y el corazón se va a acelerar cuando hay adrenalina y se va a tranquilizar cuando hay endorfinas este feto tiene músculos que se van a tensar cuando esté la adrenalina y se van a relajar cuando esté la endorfina este tiene presión arterial este tiene una cognición evidentemente pues está rudimentaria y desarrollándose pero que también va a tener cuando pueda experimentar la sensación de alarma cuando está la adrenalina o de estar en guardia y sensación de que puedes dejar ir cuando estén las endorfinas todos los efectos que son múltiples y muchos de estas hormonas van a ser simultáneos con una voz que viene de fuera y que se vincula a ello por tanto ahí tenemos una base biológica para una constitución desiderativa existencial del ser humano porque ahí cuando esa voz se me aparezca en la experiencia extrauterina y cuando poco a poco y esto ya lo vemos el día siguiente yo la perciba como no controlada por mí cuando poco a poco yo empiezo a aprender que hay una parte que soy yo y otra parte que está fuera de mí que no soy yo y que yo puedo mover mi brazo cuando yo lo deseo pero no puedo hacer que mi madre venga cuando yo lo deseo aunque lo intento esto como base desiderativa para comprendernos a nosotras mismas a nosotros mismos y para comprender esa interrelacionalidad constitutiva del ser humano este modelo antropológico y modelo diríamos humano modelo filosófico del individuo moderno como alguien que primero es en sí y después se une por pacto social como diría Rousseau a los demás y lo hace por interés y por gregarismo porque le conviene protegerse por ejemplo de los peligros uniéndose a los demás esto es un modelo absolutamente insatisfactorio y contrario a toda la evidencia que ahora les estoy compartiendo no es en un segundo momento y por interés que vamos a vincularnos a los demás sino que la vinculación es constitutiva tampoco es el grupo antes que el individuo cuidado esto tampoco que esto sería la sociedad premoderna hacía grandes trazos primero tenemos el colectivo el grupo y el individuo no vale para nada y se sacrifica a esos diríamos intereses grupales no para nada es así pero al revés tampoco no es primero el individuo y después y solamente utilitariamente el otro sino que tenemos ahí en estos datos biológicos que les he compartido y que el día que viene pues discutimos con tanto tiempo como deseen ahí tenemos una base para concebir al ser humano como constitutivamente relacional y constitutivamente por supuesto individual pero con una individualidad relacional que tampoco con esa destrucción de dicotomías que pues ha caracterizado esta primera clase que no es cuerpo y espíritu que no es diríamos deseo sexual erótico y deseo existencial pues no es el yo y el otro existe un yo y existe un otro eso debe afirmarse pero no hay ahí una sucesión temporal que bueno nos permita separar sino que lo que hay es una simultaneidad que debemos de percibir y comprender de forma como más profunda mejor no acabé con esta parte pero si acabamos con el tiempo y nos pasamos y todo por tanto si hay ahora alguna intervención así que que deseen hacer y bueno adelante pues yo me quedo pensando bueno entiendo que estamos hablando de deseo y también a lo largo de la clase pues hemos visto varias aproximaciones a definir cuerpo y entiendo que tú lo que nos compartes son las tres dimensiones la de cuerpo físico social y espiritual y aún así después de dos meses y medio reflexionando acerca de esto me sigue quedando la pregunta de qué es cuerpo lo mismo con respecto a deseo aunque en realidad es la primera vez bueno aunque hemos hablado de diversidades sexoafectivas es la primera vez que estamos aproximándonos como tal a deseo y entiendo que lo estabas diciendo como atracción por la belleza y recientemente yo definía con unas personas o definíamos como lo erótico como lo que te toca no exactamente lo erótico como lo sexual pero quisiera lo que te toca lo que te toca pues como el corazón la piel o las intenciones pero quisiera ver como que o sea deseo de qué cómo verías deseo deseo porque podría ser deseo de poseer deseo de extraer deseo de controlar o también podría ser deseo de estar cercana a deseo de compartir deseo de que las personas sean felices y creo que eso bueno tu primera clase la que nos diste para mí lo que dijiste de las características de Dios a mí me invitó a pensar en otras maneras de vivir el amor no desde el amor romántico sino desde otras maneras amorosas de vivirnos en relación y entonces por eso hago la pregunta del deseo vale pues esto ahora voy a dar unas pinceladas diríamos pero como ya has visto en el programa que os he compartido donde voy a expresarme más acerca de esto va a ser en la última clase con el erotismo mística y transformación social ahí eso pues ahí me voy a explayar diríamos espero acerca de esto pero un poco de de orientación así inicial es con todo esto que estoy ahora compartiendo de la madre ya digo que me faltan algunos detalles todo esto va dirigido a que podemos tener un primer nivel de deseo que yo no le llamaría así pero para entendernos en lenguaje común que es el deseo de evitar cosas malas esto es como un predeseo diríamos pero esto existe y yo no quiero olvidarme yo puedo desear mucho algo pero es porque a través de aquello que deseo espero protegerme entonces eso puede ser un deseo intensísimo pero sería de tipo negativo yo deseo que no me peguen bueno pero es que si a mí me han pegado claro que voy a desear que no me peguen yo deseo muchísimo que no me humillen bueno pero es que eso será negativo pero es muy importante porque he vivido una humillación yo deseo eso es capaz de activar el deseo humano pero como digo no quiero olvidarme de eso porque es muy importante en las vidas de las personas pero sería de tipo negativo y yo creo que el deseo de tipo positivo para mi experiencia lo más profundo es esa experiencia de unión o de mejor dicho la palabra teológica es comunión que comunión no es función yo lo que deseo yo personalmente no es desaparecer en el otro porque bueno desaparecer es como aniquilarse no es bueno dejar de existir yo no digo que no haya personas que puedan experimentar ese deseo pero yo no tengo deseo de anularme yo no quiero desaparecer pero yo si quiero tener una unión que no sea con límites yo quiero un abrazo eterno no necesariamente con Dios estoy hablando ahora pero quiero yo me experimento como en el amor lo que yo pueda llamar amor y ese amor quiero decir es la experiencia de la unión libre para mi es tener una comunión tener una simpanía tener una experiencia de corazón abierto de recepción del otro y de ser recibida y de ser al mismo tiempo abrazada y abrazante ¿no? las dos cosas yo bueno yo veo que ahí la mayoría de personas que yo conozco y ciertamente os puedo dar mi testimonio personal eso es lo más feliz diríamos entonces el deseo básico y cuando Platón habla de la belleza también me gusta citarle a Platón porque yo utilizo más metáforas pues como esta de la paz ¿no? con Platón hay un aspecto contemplativo que yo también me reconozco pero no es no es negando el abrazo pero a veces es solamente mirar es solamente que te miren y mirar y eso puede ser eróticamente aún más profundo incluso que el abrazo pero es que una mirada sin trabas una mirada de esas que dices va directo al corazón bueno no es broma eso y ahí casi que bueno pues puede haber no lo niego lo otro ¿no? no va negando lo otro pero sí que hay por eso lo de la belleza me parece importante no olvidarlo porque tiene esa dimensión que no te la quieres comer a la belleza ¿no? no la quieres para ti necesariamente la quieres la quieres celebrar la quieres porque es y ahí ¿no? como si estuviera todo el mundo mirándola aún más feliz ¿no? no es exclusivista y eso me parece importante no perderlo ¿no? esa dimensión que es universal ¿no? que es decir pero vengan todos a mirar a esta que yo amo a esta que yo veo ¿no? en este sentido bueno pues no apropiante pero en el ser humano pues esa parte también de exclusividad está y tampoco me parece que sea para verla negativamente porque bueno vamos a con la parte de erótica y mística ya me expando más en eso ¿de acuerdo? pero ahí como como primera aproximación gracias entonces como estamos pasados de tiempo yo antes de que me lamento espero el día que viene no halagarles la clase pero solamente antes de terminar quería recibir de ustedes un poco de feedback y si alguien quiere hacérmelo por escrito también pero un poco de feedback de cómo ha ido esta clase de hoy en cuanto para mí tres puntos uno sería esto de los textos que les he leído ¿les parece un enriquecimiento? ¿les gustaría que continuara haciéndolo? o quizá pues prefieren que no porque luego nos quedamos sin tiempo para más exposición primero me paro ahí con esta pregunta ¿qué les parece esto? ¿qué les ha parecido? bien 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 les parece bien ¿eh? sí vale si alguien luego se lo repiensa porque ahora es un poco ¿no? con las prisas pero y me quiere escribir me escriben ¿eh? tranquilamente para matizar o esto pero en principio yo lo que escucho de ustedes es adelante con los textos y luego lo de las preguntas también ¿les parece adecuado? ¿les parece bien? sí ¿les parece? ya les digo que si quieren luego me matizan por escrito lo que les parezca porque yo me apunto de momento seguir con eso y luego bueno en general si quieren darme alguna ¿no? sobre todo de la cuestión crítica que algo que digan bueno eso no se entendió o más o sea algo que eso un feedback crítico si tienen algún comentario igualmente yo se lo pido ahora pero luego si me lo hacen por escrito pues mejor porque solamente tenemos cuatro clases y yo querría aprovecharlas pues al máximo yo preguntaría sí o sea me ha parecido bien creo que también tiene mucho que ver con cuestiones técnicas y otra que los textos no los no conocemos la bibliografía de los textos listo pero pero bien solamente hay que entregar algún trabajo como básico de evaluación vale esto está bien porque es un punto que yo el día siguiente se lo especifico porque quería hablar con Gloria y Ángel también acerca de esto de cómo va la evaluación final y si hago una cosa solo para mi módulo o hacemos por tanto si me permite esto lo guardo para el día que viene para poder tener tiempo de coordinarme con ellos un poquito más pero me lo quedo apuntado que el día que viene les informo y también lo que pueda enviarles de bibliografía o de material previo pues para que se puedan preparar mejor para el día que viene yo les voy a enviar un texto de no sé si conocen este libro es editado en Buenos Aires en 2009 creo Voces Polifónicas y ahí les voy a pedir que lean el texto de María Luján Vargas pero ya se lo voy a enviar por escaneado ¿no? este texto este prepara el tema de la historia del dimorfismo sexual que les comenté que va a ser tema del día siguiente y luego hay otro libro que yo pues lo quiero especialmente y se lo recomiendo mucho también les voy a escribir este libro es bueno en inglés pueden leer ¿no? esto es This is my body y es del 2016 y el subtítulo no sé si lo ven es Hearing the theology of transgender Christians escuchando la teología de los cristianos transgénero pero no es solamente aquellos de ustedes que no tengan especial interés por tema teológico no piensen que no es para ustedes porque a mí me parece que por lo que respecta a la subjetividad de la experiencia trans es de lo mejor que conozco más profundo y más diverso e interesante entonces de ahí para el día siguiente también les voy a extraer algunos de los testimonios para pues preparar la clase siguiente y compartir y luego les voy también bueno esto con esto acabaré pero brevemente proponer otra pregunta de estas personales pero no para ahora sino que esto también es para que ustedes durante esta semana pues libremente reflexionen sobre ello si les parece oportuno y todo lo que sea personal va a ser siempre evidentemente libre y ustedes hacen si les parece y les es útil e inspirador y si no pues no hacen ¿no? y comparten si quieren algo y si no no comparten nada y esto es ¿saben qué? y hácelo porque es que me sabe mal alargar tanto ¿les parece bien que yo les envíe este por escrito? ¿no? sí ¿les parece? sí vale pues a través de secretaría y del departamento ya en breve porque solo tenemos una semana esperen ustedes recibir el programa recibir los dos textos que les he introducido brevemente de estos dos libros no serán largos pero para preparar y luego unas preguntas personales que no son para tres minutos sino es para si ustedes quieren pues trabajar con eso muy bien pues por mi parte agradecerles la atención y hasta aquí la clase de hoy gracias gracias a ustedes buena semana muchas gracias hasta luego a ustedes de acuerdo adiós 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 adiós